Ok. Tenemos unos invitados. Damos por iniciado el Consejo Municipal en su 32ª sesión ordinaria del 21 de noviembre del 2018. Tenemos una premiación. Adelante. Bien, alcalde. Muy buenos días. Lo propio a las concejalas, a los concejales y a quienes nos acompañan esta mañana en esta sesión del Consejo Municipal. Y queremos precisamente, como lo decía el alcalde, aprovechar esta instancia, esta oportunidad para comentarles que vamos a destacar en esta oportunidad la participación de dos establecimientos educacionales de Valparaíso, por supuesto, a través de sus respectivas bandas de guerra, de sus representantes que están junto a nosotros en esta oportunidad y que han participado hace unas semanas en concursos realizados en el sur del país. Arauco, Curanilagüe y San Carlos. Nos referimos a los representantes del Colegio Guardamarina Riquelme y la Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso. Gracias. Ellos ya en los próximos minutos recibirán un estímulo de parte del alcalde, de las concejalas y concejales, pero antes quisiéramos dejar con la palabra al tambor mayor del Colegio Guardamarina Riquelme, Diego Martínez Contreras. Gracias, pido que se acerque por favor, estimado Diego, para que nos cuente brevemente la experiencia representando al establecimiento en este concurso de banda de guerra. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenido. Buenas tardes, buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad es que la experiencia de hacer un viaje con la banda de guerra es una experiencia muy gratificante. y quiero dar las gracias principalmente por esta instancia y por el reconocimiento de esta linda actividad. La verdad es que es algo que en lo personal lo veía lejos del reconocimiento público. Pero gracias a ustedes, a los presentes, por este reconocimiento y por este bello momento. Muchas gracias. Bueno, no te vaya Diego. Bueno, lógicamente que representan tal establecimiento, pero la ciudad de Valparaíso, al igual que la otra banda de guerra, y eso indudablemente que es muy importante. Señor alcalde, ¿algunas palabras le parece para los representantes de las bandas de guerra que nos acompañan esta mañana y luego entregamos los estímulos? Alcalde, buenos días. Muy buenos días. Les voy a comentar cómo esto nació porque las redes sociales ayudan. Por Twitter, un apoderado, un apoderado, ya no recuerdo, me hace un comentario que había tres bandas de guerra que habían participado en una competencia y que habían tenido los premios y los lugares que se señalaba anteriormente. Yo tomé ese mensaje y, bueno, le dimos curso para poder estar aquí hoy día haciendo este reconocimiento a los jóvenes que son parte de esta experiencia. Gracias. Simplemente felicitar. Es para nosotros, y lo digo también a nombre de los concejales y a nombre de las concejalas, es un honor poder comenzar estos consejos municipales con estos reconocimientos. Y esperamos que ojalá tenerlos próximamente en otras premiaciones más aquí en el Consejo Municipal. Así que felicitaciones a ustedes, a los profesores también. Una banda de guerra supone disciplina, orden, es una oportunidad para poder relacionarse con otros y, por tanto, formarse en principios y valores que yo creo que son súper importantes, no solamente para la banda misma, sino que también para la vida. Así que, a nombre de este Consejo Municipal y a nombre de la Municipalidad, felicitaciones y ojalá que sigan poniendo, como lo han hecho hasta ahora, bien alto el nombre de la ciudad. Felicitaciones. Gracias, alcalde. Vamos a invitar entonces a los representantes, primero, de la Escuela de Tribulantes y Portuario de Valparaíso, para que pasen adelante. El alcalde hará entrega, precisamente, permiso de este estímulo y luego, bueno, nos va a acompañar el Consejo Municipal en pleno, indudablemente, para la fotografía. Gracias, alcalde. Como es habitual, aplaudamos a la Escuela de Tribulantes y Portuario de Valparaíso. Vamos a pedirles que se mantengan acá, junto a nosotros. La Escuela Industrial recibirá, posteriormente, su reconocimiento. No han podido acompañarnos esta mañana. Se quedan acá, por favor, con nosotros. E invitamos a los representantes del Colegio Guardia Marina Riquelme, a Diego, quien ha señalado, segundo, lo importante que ha sido para él, el representar al establecimiento y a Valparaíso, en el sur de Chile. Ahí con la banda de guerra. Ellos se van a ubicar, respectivamente, con el alcalde, para una fotografía. Y ahora vamos a invitar a las concejales, para que nos puedan acompañar, por favor, si fueran tan amables, en esta imagen del recuerdo de este 21 de noviembre, aquí en esta sesión del Consejo Municipal, ante la presencia, además, de directores, encargados municipales, de quienes han querido acompañarnos en esta oportunidad públicamente, para, reiteramos, resaltar y destacar una vez más la participación de estos jóvenes en el sur del país, en encuentros, en concursos de bandas de guerra, sintiendo orgullo, indudablemente, todos nosotros, porque ellos son porteños, indudablemente, y han dejado muy bien puesto el nombre de Valparaíso. Aplaudamos nuevamente a la Escuela de Tripolantes y Portuarios de Valparaíso y al Colegio Guardia Marina de Kelme. Que sigan las presentaciones, las representaciones y los éxitos. Muchas gracias. Muy amables. Les pedimos que tomen asiento. Se van a quedar acá el alcalde, el alcalde, las concejales y los concejales se mantienen junto a nosotros, porque ahora tenemos otra premiación muy importante también. Quiero señalarles que en esta mañana tenemos la presencia, están junto a nosotros, niñas, niños, adolescentes, que han participado recientemente, concejal. No se vaya, por favor. Gracias. Que han participado, les cuento si ustedes me lo permiten, concejales, concejala. Estos niños, estos adolescentes, han participado recientemente en el Campeonato Sudamericano Sub-21 de Karate, Kiyukuchin, en Montevideo, Uruguay. Y han obtenido importantes logros. Vamos a saludar uno a uno. Vamos a invitar primero a la campeona sudamericana, categoría 7 años, Josefa Caru. Pasa adelante, Josefa. Venga, Josefa, muy bien. Vamos a pedirle que se quede acá, junto a nosotros, 7 años y ya es campeona sudamericana. Vamos a invitar a Fausto Guerra, vicecampeón sudamericano, categoría 12 y 13 años. Adelante, por favor. Bienvenido, felicitaciones, ubíquese allí, mi estimado Fausto. Vamos a invitar, sí, sí, las mamás que están aquí acompañándonos, que están sacando fotografía, por favor, pueden acercarse con toda confianza. Javiera Ávila, campeona sudamericana, categoría 14 y 15 años. Viene un poquito lesionada, pero igual llegó, ¿ah? Muy bien. Vamos a invitar a Anaís Pino, vicecampeona sudamericana, categoría 14 y 15 años. Aplauso para Anaís también. Javiera, bienvenida Javiera. Javiera, Anaís, Ignacio Jorquera, campeón sudamericano, categoría 14 y 15 años. Aplauso para Ignacio. Y vamos a invitar a Matías Candia, que ha sido parte del equipo con destacada participación. Aplauso para Matías. No, un momentito. Y vamos a invitar al profesor, al instructor, a Germán Carú, el sensei. Un aplauso para él. Muy bien. Ese es el saludo, ¿ah? Tradicional. Vamos a... Germán, vamos a escuchar un poquitito brevemente que ha sido la participación de los niños en Montevideo, Uruguay. Buenos días. ¡Oz! Muy buenos días. Primero que todo, agradecer la disposición del consejo y el alcalde por este reconocimiento, ya que es un trabajo que venimos realizando desde el año 2010 en Valparaíso, y con un proyecto que formamos en 2014, con un fondo de porte, un curso gratuito para la comunidad. Y a partir de eso empezamos a formar estos campeones que ya están dando resultados, ya que es nuestro tercer año consecutivo que salimos del país a competir, segunda vez que traemos campeones sudamericanos y primera vez que nos reconocen. Así que estamos muy agradecidos por ser un deporte no olímpico y que no está abanderado por la ley del deporte y todos los recursos, esfuerzos son propios y aún así traemos estos resultados para Chile y para Valparaíso porque aquí el equipo es 100% porteño. Gente de Playa Ancha, gente de San Roque, gente de Barón, gente de Plasilla, así que 100% porteño. ¡Oz! Gracias Germán Caru. Sensei, alcalde, algunas palabras para estos niños y los mamás también que nos acompañan. Yo creo que acá hay una voz experta que debiese hablar a nombre de todos. Don Eugenio Trincado, por favor. En nombre del alcalde, de todos los concejales y los funcionarios municipales, les felicitamos por representarnos también y dejar claro que esta es una disciplina que más que combatir con el hermano, es un combate interior que tiene todo ser humano entre el bien y el mal. Y que esa lucha se refleja en el dojo, o en el ring, en términos boxísticos. Y esta disciplina busca formar a la juventud desde sus bases con la doctrina y la fórmula que nos enseñó el gran fundador de las artes marciales, Bodhidharma, que es un monje, un sacerdote, que creó esta disciplina para armonizar al cuerpo con el arma y ahí entrar a los planos superiores a través de esta práctica, a través de esta disciplina. Los felicitamos, mis estimados amigos, les doy la gracia al señor alcalde por darme la posibilidad de saludarlos y porque lo hace, señor alcalde, porque mi deporte son las artes marciales. Así que los felicito, que sigan representando como lo han hecho hasta hoy día y sigan formando juventud y niños como lo estás haciendo hoy día. Gracias, Alfonso Bortillo. Gracias al concejal Eugenio Trincado Suárez. Y ahora el alcalde y concejales, concejalas, nos van a acompañar en la entrega de estos diplomas, de estos estímulos. Reconocimiento, antes, bueno, la presencia, lo decíamos, de las mamás que han podido acompañarnos, algunos padres de estos niños. Nosotros, indudablemente, muy orgullosos, lo decía Germán Carubel y Sensei, son todos porteños de distintos cerros de la ciudad, que han estado ahí, llevando muy en alto el nombre de nuestra ciudad patrimonial de Valparaíso, en Montevideo, en Uruguay. Y nosotros queríamos aprovechar esta ocasión en este Consejo Municipal para que pudiéramos, indudablemente, reconocer los logros deportivos de estas niñas, niños y adolescentes en este reditorio Campeonato Subamericano Sub-21 de Karate Kyo Kuchin. Vamos a pedirles que se queden allí para una fotografía con las concejales, si fueran tan amables, y de esta forma cerrar esta instancia de reconocimiento en la cual hemos destacado a las bandas de guerra y al deporte. Aplaudamos esta imagen, ¿les parece? Muchas gracias, felicitaciones, que sigan los éxitos y muchas gracias. Timo Alcalde, iniciamos la sesión del Consejo, muy gentil. ¡Gracias! 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 Gracias. Antes de pasar a probar la tabla, no todo es alegría, no todo son buenas noticias y quisiera poder desarrollar un minuto de silencio. En primer lugar, por el asesinato artero y cobarde del hermano Mapuche Camilo Catrillanca, que ha tenido lugar en días pasados. Todos hemos visto el festival de declaraciones cruzadas sobre este punto. Entiendo que está la comunidad de Mapuche de Valparaíso que quiere leer una declaración. Lo vamos a hacer un poquito más adelante en la cuenta, presidente. Pero también quiero hacer un segundo minuto de silencio y para eso voy a dejar a Iván que explique a nombre de quién. Como todos seguramente se enteraron, falleció José Luis Ulloa Daza, conocido por su nombre de combate, Danco, que era el productor ejecutivo del Inti Gimani. Además, participó activamente en mi última campaña y además es un amigo extrañable para mí. Entonces, les quiero pedir que me acompañen también en un minuto de silencio por Danco, a propósito de su fallecimiento trágico en Rancagua. Gracias. 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 Gracias, concejales. vamos a al primer punto de la tabla la aprobación del acta de la trigésima sesión ordinaria del 14 de septiembre de 2018 no sé si algún concejal o concejala tiene alguna observación sobre el acta ninguno se aprueba entonces el acta hay una información que el secretario municipal subrogante tiene que entregar buenos días concejalas, concejales con fecha 15 de noviembre de 2018 la Contraloría General de la República emitió el informe número 12.186 que es un informe de seguimiento al informe final número 3 de octubre de 2017 sobre auditoría efectual o ingresos y gastos de la Municipalidad de Alparaíso con el fin que en la primera sesión que se celebra el Consejo Municipal desde la fiesta de la recepción esta secretaría se sirve a ponerla en conocimiento de este órgano colegiado entregándole copia del mismo la cual va a ser remitida el día de hoy va a ser puesta a disposición mediante correo electrónico esta es la auditoría de seguimiento al informe 3 de octubre de octubre de octubre de 2018 se establecen resumidamente las observaciones que la Municipalidad ha podido subsanar y cuáles están en proceso de subsanación lo cual va a ser puesto a conocimiento el día de hoy Muchas gracias, Nicolás. El primer punto de la cuenta, yo a algunos concejales con los que tuve la posibilidad de conversar se lo comenté, tiene que ver con lo que se viene suscitando en el puerto de Valparaíso desde el día viernes, tenemos vinculado al conflicto portuario que tiene, ojo, no solamente en una situación compleja a las ciudades de la perspectiva del impacto a la industria de cruceros, no solamente eso, donde ya hay un daño generado como consecuencia de la paralización, el día lunes debía atracar un crucero, no uno muy grande, pero sí el de las líneas que se habían mantenido en Valparaíso luego del año pasado, terminó yéndose a San Antonio, sino que también el tema es bastante grave porque el puerto de Valparaíso en su conjunto está paralizado, o sea, no hay, no solamente atención a las naves de cruceros, sino que tampoco se está desarrollando ningún tipo de actividad portuaria vinculada a la carga y descarga de contenedores, de la fruta, etc. O sea, tenemos un puerto que está desde el día sábado, creo, completamente paralizado, y este sería, por tanto, el quinto día de paralización del puerto de Valparaíso. ¿Cuáles son, muy rápidamente, cuáles son las razones o por qué hoy día se encuentra el puerto paralizado? Por una parte, y en segundo lugar, quiero comentarles algunas de las gestiones que hemos estado realizando para intentar resolver esta situación desde la municipalidad de Valparaíso. La movilización se produce, perdón, el conflicto se produce por la existencia de una movilización de un tipo particular de trabajadores portuario, que tienen una categoría contractual determinada, que son los trabajadores eventuales. Son trabajadores de tres sindicatos los que se encuentran movilizados, tanto de trabajadores del sindicato eventuales de TCEBAL y de TPS y Ultraport. Gracias, Iván. Es una movilización que, como les decía, se viene realizando por esa categoría contractual de trabajadores. Por esos trabajadores demandan un conjunto de peticiones, desde estabilidad laboral hasta bonos de términos de conflicto. Esto es un petitorio que tienen desde la semana pasada. Y la otra parte que está en el conflicto es, en particular, las concesionarias que es TCEBAL, Terminal Cerros de Valparaíso, y TPS, Terminal Pacífico Sur. Desde que señalan que tanto unas y otras empresas, por distintos comunicados, no tendrían temas pendientes con los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores plantean que sí hay temas pendientes. Por tanto, existe un conflicto y eso es lo que tiene paralizado el puerto. Hasta ahora, salvo una reunión que hubo el día de ayer en la Intendencia, hasta ahora no existe ningún, al menos en términos públicos, no sé si en términos privados, estos temas se manejan en varios niveles, pero al menos en términos públicos, no existe ninguna mesa de diálogo, de negociación o de acuerdo entre las partes en conflicto. No existe. No existió el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes. El día martes hubo, en la noche, una reunión en la que estuvo el Intendente, con algunos trabajadores portuarios, pareciera ser con las concesionarias, pero no hay una instancia formal donde las partes puedan dialogar e intentar conducir este conflicto que hoy día tiene al puerto completamente paralizado. Por lo que se ha logrado identificar, la inexistencia del diálogo principalmente se ha debido a la falta de voluntad que ha existido de ambas concesionarias a la fecha para poder sentarse a conversar con los trabajadores independientes, si supone aceptar o no todo lo que dicen, independiente de la valorización que se pueda tener respecto a aquellos trabajadores que se encuentran movilizados. Pero hoy día, tanto por los comunicados públicos como por lo que se ha visto por los medios de comunicación, no ha habido voluntad de parte de las empresas para poder sentarse a conversar. Hasta ayer en la tarde, la empresa portuaria del Paraíso solamente se había referido al conflicto a través de declaraciones de su presidente, Raúl Céliz. El día de ayer, la empresa portuaria del Paraíso emitió un comunicado una declaración pública de seis puntos, también hubo un comunicado de la intendencia durante el día de la tarde, ambos comunicados llamando al diálogo. Entonces, bueno, ante esta situación, antes de entrar eso, y esta movilización además coincide, no por las mismas razones, por lo que tengo entendido, coinciden con una huelga legal que está desarrollando, no sé cómo irá eso, los trabajadores del SEAL, fruto de su negociación colectiva. Por tanto, hoy día está toda la cadena logística en Valparaiso completamente paralizada. Eso yo creo que ustedes que son más viejos en esta materia, nunca había pasado. Esto nunca había pasado. O sea, no estamos hablando de los cruceros solamente, sino que estamos hablando del puerto entero. La situación, por tanto, es muy grave para el país, para los trabajadores, naturalmente, y para la municipalidad. Ante un poco la preocupación que este hecho nos provocó como municipalidad, quisimos tener un rol activo en el conflicto, si bien como ustedes saben, las municipalidades no tienen injerencia en términos normativos en lo que sucede con el puerto, es decir, hay una ciudad de la línea del tren hacia el mar y otra ciudad de la línea del tren hacia los cerros, y eso es muy notorio en este caso porque no tenemos facultades como en términos del ordenamiento jurídico para poder haber, no solamente previsto, sino que también intentar resolver el conflicto. Quisimos aproximarnos al conflicto de la forma que quizás algunos de ustedes vieron por los medios de comunicación, hacer un llamado al diálogo, lo hicimos muy temprano en la mañana del día de ayer, y un llamado a utilizar la municipalidad como espacio para poder dialogar. Invitábamos, por tanto, a las partes, tanto a las empresas concesionarias, TCEBAL y TPS, como también a los trabajadores portuarios en movilización, a través de sus sindicatos, a sentarse a la mesa a poder al menos tener un espacio donde se puedan decir lo que estimen conveniente, pero que tengan un lugar para poder conversar. Ese llamado lo hicimos el martes de la mañana, ese llamado el martes de la tarde, el día de ayer de la tarde, fue contestado por los trabajadores, como también quizás ustedes pudieron ver, a través de un comunicado público donde aceptaban el llamado al diálogo que habíamos hecho de la municipalidad, le daban un plazo y estaban dispuestos, por tanto, si se formaba la mesa, eso fue muy claro el comunicado a los trabajadores, si es que la mesa se formaba dentro de un plazo acotado, ellos estaban dispuestos a atender al crucero del día sábado, que es el crucero que está en el astillero aquí, que es un crucero que tiene que salir de Valparaíso, y que por tanto podríamos entregar al menos a la industria de cruceros una suerte, una cierta señal de normalidad, de normalidad, que, les digo, está difícil, está difícil, porque ya se nos fue un barco a San Antonio. Entonces, la situación es bien delicada, yo he estado en, he podido conversar entre llamados telefónicos que me han hecho, llamados telefónicos que yo he realizado, con todo el gobierno, no solamente con el intendente Jorge Martínez, con el presidente de la EPB, Raúl Sely, sino que también tuve la posibilidad de conversar con el ministro Blumel, con la ministra Gloria Huth, recibe el llamado telefónico del ministro Hacienda, Felipe Larraín, están todos muy preocupados por lo que está pasando. De tal manera de que, y también fue bien leído, de parte de todos, un poco la, el primer paso que dimos el martes de la mañana, es decir, oye, sentémonos a conversar, o sea, cómo se puede decir que no hay temas pendientes, cuando hay temas pendientes, o sea, tenías el puerto paralizado, algún tema pendiente hay, o sea, no puedes hacerte el loco, que es un poco lo que ha tratado de hacer, a mi juicio, las concesionarias, tanto TPS como TCEBAL. Parecerá ser que por la información que yo manejo, en TCEBAL hay más disposición al diálogo, y ha habido algunas ofertas para los trabajadores, no así de TPS, no así de TPS, ese dato también es importante. Hoy día va a ser también un día bien intenso, seguramente van a haber muchas informaciones, y nuestra voluntad es que esta convocatoria que nosotros hicimos al diálogo se pueda concretar, si no es hoy día en la tarde, que sea muy temprano mañana en la mañana, para eso también estamos intentando establecer comunicación con las concesionarias, con ambas, para poder evaluar cuál es la voluntad que tienen para poder sentarse a la mesa, más que para que la municipalidad entre a valorar el contenido del conflicto en cuanto a las demandas, independiente de la opinión que tengamos, sino para generar un espacio que pueda darle una luz de salida al conflicto que hoy día tiene al puerto paralizado, y que tiene a la ciudad nuevamente en una situación sumamente compleja. también hemos estado en contacto con la Federación de Turismo, con Verónica Castillo, hemos estado también muy coordinados con ellos, porque efectivamente este golpe que se produce en el puerto, tiene como consecuencia una afectación al turismo, no todo al turismo, no todo a la industria del turismo, sino que a aquellos que están vinculados principalmente con los cruceros, la capacidad hotelera de la ciudad principalmente, que son los que resienten más el hecho de que un crucero se vaya. Ahora, naturalmente desde la perspectiva de la ciudad, hay un nuevo daño a la credibilidad de la ciudad, acuérdense que nosotros en el mes de marzo del año pasado, de este año estuvimos en Miami diciendo, con unos representantes de los trabajadores portuarios, con la EPB, con los concesionarios, chiquillos, a los cruceros, no, esto no vuelve a pasar nunca más. Este Consejo Municipal tomó algunas decisiones, como participar en la FSCA, o sea, hay un esfuerzo que nosotros hicimos en términos institucionales, por recuperar, por lograr ese número que era 21 regaladas, que nosotros pensamos que el 2020 iba a poder hacer más, por tanto, recuperar no solamente el nivel que había antes, sino que superarlo con creces, transformar esto en una oportunidad para la ciudad, pero eso no, eso queda en entredicho completamente con todo lo que está sucediendo. Situción que es muy grave, pero además también tiene la gravedad de que tenemos al puerto paralizado, y eso, vuelvo a mencionar, aquellos que en este Consejo son más entendidos en materia exportaria, muy pocas veces, si no hace muchos años no pasaba, los puertos que paralizaban eran San Antonio, el Bío Bío, Valparaíso, nunca. Entonces, se están produciendo también cosas en el puerto. Último comentario, y ahí le doy paso a ustedes palabras para que puedan hacer algún comentario, me interesa que también podamos tomar alguna resolución, quizás de carácter político, de cómo el Consejo Municipal se mete al tema más institucionalmente, y creo que aquí hay un tema que está haciendo agua, o sea, no es algo común, no es algo natural, no es algo que indique que las cosas se están haciendo bien en el puerto, que tengamos esta movilización, que el año pasado ya hayamos tenido otra movilización, que hay un problema laboral en el puerto, eso es verdad, hay un problema en relaciones laborales, en derechos, en condiciones de trabajo, o sea, los trabajadores eventuales uno puede pensar cualquier cosa respecto a los medios que utilizan, pero están reclamando cuestiones que son sumamente sentidas para ellos y para su familia, es pégala, es empleo el que se está produciendo, independiente de la valorización que tengamos sobre sus acciones, que puede ser distinta en este consejo, tenemos proyectos cuestionados, tenemos humor que se cayó, tenemos todavía una incerteza respecto a cuál es el rumbo que las nuevas autoridades de la EPB le quieren dar al puerto, no lo sabemos todavía, pareciera ser que el puerto se va discutiendo por partes, no en un todo, entonces, nuevamente vuelve a aparecer el problema del desarrollo portuario en la ciudad, a propósito de un conflicto de estas características, entonces, ahora, creo que hay una discusión de fondo, pero tenemos que ser capaces de jugar un rol facilitador para resolver esto ahora, de tal manera de que la ciudad no se vea perjudicada, más de lo que ya se ha visto, por este conflicto, particularmente desde la perspectiva del impacto que tiene a la imagen de la ciudad, el hecho de que los cruceros se vayan a San Antonio. Quedo hasta ahí, esos son los antecedentes que manejo, hemos estado haciendo esas gestiones, agradecería también la reflexión u opinión que puedan dar ustedes sobre el tema, para que podamos construir una posición en conjunto. Iván, Eugenio, Carlos, Marcelo, Lucho, ahí tenemos cinco palabras, Daniel, seis. Buenos días a todas y a todos. En este tema, efectivamente, se nos mezcla una política estatal que trata de desentenderse del problema y dejarlo en manos de los privados, y está claro que los privados no dan ancho, dado los intereses contradictorios que están en juego. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos un problema laboral, entendible, pero que afecta a la ciudad, a la ciudad, al conjunto. Y yo creo que mala hace la administración del puerto diciendo, bueno, que corre el agua que tiene que correr, cuando esto hay que sujetarlo para que no, efectivamente, se cumpliera lo prometido de decirle, esto no va a volver a pasar en Valparaíso, no va a quedar ninguna nave que no va a ser atendida. Y eso no está pasando. O sea, es bien poco probable que con esto tengamos más éxito en traer líneas de crucero a Valparaíso. Como dice el gerente de la empresa del BTP, es bien poco probable que en esas condiciones se haga el embarcadero para cruceros, y los cruceros van a llegar y van a tener todos estos atados. O sea, es el interés de ese grupo de trabajadores en esta ocasión. Pero aquí esto tiene que ver con la mano que debiera organizar todo esto que es el Estado de Chile representado por la empresa portuaria. Y finalmente resulta ser que la empresa portuaria hace también las veces de otro ente privado que administra a la pinta. nosotros tenemos otro conflicto que es el de las cargas limpias, que como conflicto está ahí, eso tiene repercusiones enciales y por eso está la complicación enciales que estaba fuera del área de los conflictos. Entonces, se mezcló todo y estamos con un lío. Yo lo que le quiero proponer al alcalde es que nosotros fijemos para mañana, digamos, las nueve, a las diez, a la hora que usted pueda, hora para invitar a todos a esta mesa que usted quiere proponer de parlamento de manera que lleguemos a un arreglo. Aquí los eventuales están pidiendo cinco millones de pesos. Eso es lo que están pidiendo. Para solucionar el conflicto, cada uno de ellos estamos hablando de 300 trabajadores. Eso es en concreto. El problema es que las empresas portuarias dicen pero si estos son eventuales, temporales. O sea, yo los llamo cuando quiero. ¿Cómo me va a obligar usted a mí a hacerlo permanente si la modalidad de trabajo es esta? Entonces, es un lío laboral que es bien complejo, que no es tan, no es de fácil solución. Tradicionalmente en el puerto se ha trabajado así. Por eso que tienen una cosa que llaman las llamadas, que en función de lo que requieren las empresas se va llamando gente para que vaya a laborar al puerto. Esa ha sido la lógica con la que se ha operado desde siempre. Ahora, estos trabajadores nos ponen en una situación compleja porque nos dicen me pagan estos 5 millones y les sigo teniendo tomado al puerto. Las empresas portuarias dicen yo no tengo nada que ver en este conflicto, los concesionarios dicen estos no son trabajadores míos, así que a mí no me hinchen con este asunto. Entonces, todo el mundo mira para el techo y los trabajadores siguen tomándose la entrada del TPS y es una complicación que no tiene por dónde. Yo creo por eso que nosotros debiéramos así claramente hoy día por la prensa decir que mañana citamos a tal hora para que vengan todos los que quieran venir y que efectivamente en esta mesa de trabajo se digan todo lo que se tengan que decir y busquemos una solución para que cuidemos ese crucero y los que vienen y se arme una mesa de trabajo de más largo plazo para resolver el problema a la volar. Nosotros malamente vamos a poder ser garantes de cualquier pago toda vez que no nos dan ni para nada. Entonces yo creo que hay que hacer un paso concreto directo diciendo a propósito de la preocupación que tenemos porque ya no es solo que perdamos la posibilidad de la bajada de los turistas sino que perdamos ya el puerto Valparaíso tiene una caída del más o menos yo por los números que he estado viendo de como el 25% si a eso le sumáis lo de las cargas limpias que nos va a crear otro conflicto más perfectamente podemos perder más o menos el orden del 30% de la carga digámoslo claramente esos son del orden de los no sé 300.000 toneladas que estamos dejando de atender eso eso no es poca plata eso no es poco servicio como resultado de toda esta desinteligencia que se ha producido así que yo lo que le propongo alcalde es que nosotros públicamente invitemos por los medios a todos los interesados los sentemos aquí y si hay que asucitarle las manos ponerle guantes para que peleen lo hacemos y si necesita ayuda nos avise y nosotros encantados cooperamos estimados colegas bueno coincido plenamente que el tema es de muy difícil de muy difícil solución y que el principal responsable es el Estado ¿por qué? antiguamente antes del año 81 existía las federaciones y confederaciones nacionales por lo tanto los marítimos portuarios negociaban a nivel nacional sus logros laborales sus conquistas el año 1981 se aplica una ley que es la ley 18032 que es los marítimos portuarios la llamamos porque yo soy marítimo la llamamos la ley maldita porque destruye al movimiento sindical termina por destruir el movimiento sindical y en este caso puntual al marítimo portuario dividiendo las organizaciones nacionales a organizaciones sindicatos por empresas y cada puerto cada no cada puerto cada compañía marítima tenía su sindicato cercenando el poder de los trabajadores marítimos y portuarios a nivel nacional y ahí empieza la debacle por lo tanto en el año 1985 llega un sistema nuevo de transporte que se llamaba el sistema eurosal un solo buque de alta generación el año 65 reemplaza cinco buques tradicionales en esos cinco buques tradicionales la carga era a granel entonces por lo tanto los estudiadores tenían que movilizar los bultos y se contrataba una mano importante de mano de obra y es reemplazado por el container por lo tanto termina el sistema antiguo de la granel a container y eso significa que un buque de esos buques de alta generación reemplazan a cinco buques tradicionales y baja la mano de obra de 3.500 trabajadores marítimos y portuarios a 65 porque era un buque computarizado y todo se hacía de una manera diferente de ese año hasta hoy día los adelantos tecnológicos se han seguido suscitando eliminando mano de obra y estos adelantos han beneficiado al empresario pero no al trabajador por lo tanto antes se usaban había una fuerza laboral de 15.000 16.000 trabajadores ahora nos pasa a los 1.000 es decir está en un registro de 1.000 pero no todos trabajan por lo tanto es cierto que ha habido una merma importante en la mano de obra perjudicando a los trabajadores en forma permanente es difícil la solución porque no es una falta al contrato que ha firmado cada trabajador con su empleador es un tema de arrastre en la cual ahora sí le están pidiendo al empresario que se sume a ayudar a coberar a solucionar este tema que viene de arrastre por aplicaciones de leyes que han perjudicado al trabajador entonces es para que se agregue en el planteamiento señora alcalde esto va a tener que ser una comisión tripartita trabajadores empresarios y gobierno como principal responsable de esta situación actual que viene los trabajadores marítimos portuarios gracias Eugenio comparto su reflexión creo que venía Carlos muchas gracias alcalde muy buenos días a todos mis colegas y a todos los asistentes yo creo que esta situación refleja una vez más lo obsoleta que está la ley de puertos cuando hablamos de modificar la ley de puertos nosotros nos fijamos una especie de carta ganto donde fijábamos las prioridades prioridades que establecimos principalmente en tres que son conocidas por todos que es que el alcalde participe en el directorio que parte de las ganancias crea una tasa portuaria y parte de esas ganancias sean o vayan directamente a las arcas municipales y finalmente una mayor libertad en cuanto a la inversión por parte de las empresas portuarias pero hay varios aspectos más que hay que ir regulando y mejorando uno de los aspectos que queda pendiente es respecto de la situación laboral de los trabajadores portuarios otro de los de los temas pendientes que mucho se ha comentado también es la creación de una subsecretaría de asuntos marítimos portuarios algunos hablan de un ministerio del mar pónganle el nombre que quieran pero son varios de los aspectos que están pendientes ante una legislación obsoleta y que tenemos que empezar a regular como dice el concejal Trincado efectivamente los tiempos han ido cambiando y por eso también las leyes deben ir ajustándose a la realidad ¿qué es lo grave de esto alcalde? lo grave de esto es que no solamente se fue un crucero sino que esa línea que está absolutamente comprometida con Valparaíso ya no vuelve más a Valparaíso perdimos una línea de cruceros completa ese es el impacto de fondo o sea nuevamente se ve afectada la imagen ciudad nuevamente sufrimos un golpe en lo que venimos trabajando hace mucho tiempo en lo que queremos mejorar sin embargo nos encontramos nuevamente con esta mala noticia con esta pesadilla que pensamos hace algunos meses atrás nos iba a volver a repetir bien decía el alcalde en Valparaíso no estábamos acostumbrados a esto siempre mirábamos a los puertos mirábamos a San Antonio mirábamos a otros puertos que generalmente tenían paro en Valparaíso la cosa funcionaba la situación era al revés de San Antonio venían a Valparaíso ¿qué es lo que pasa ahora? se está dando vuelta la tortilla de Valparaíso se están yendo a San Antonio en cuanto a los recursos yo no sé cuántas personas habrá cuántos pasajeros cuántos turistas habrá tenido este crucero pero el promedio lo hemos dicho en otras oportunidades 300 150 dólares por cada uno diario habría que sacar Iván ahí el que se maneja más con los números habría que sacar cuántos lo que perdieron los pequeños y medianos empresarios de nuestra comuna alcalde entrando y lleno al asunto la verdad que se han hecho todos los esfuerzos hace algunos meses atrás no sé si se acuerdan colegas que se firmó un convenio entre todos los participantes en la actividad portuaria donde había un compromiso de que estas cosas no iban a volver a suceder donde había un compromiso que íbamos a mejorar tratar de mejorar la imagen ciudad eso también implicó un esfuerzo económico de recursos humanos por parte de la municipalidad en afiliarnos a asociaciones en ir a exponer las bondades de Valparaíso a Estados Unidos y la verdad que hemos ido avanzando pero al día de hoy sentimos que todo lo que avanzamos quedó en nada la pregunta legítima en este caso es bueno si estas situaciones se van a seguir dando se justifica o no se justifica la creación de un muelle exclusivo crucero yo creo que se justifica absolutamente pero tenemos que ponernos serios tenemos que empezar a trabajar en conjunto y estas situaciones no pueden volver a darse desencuentros entre empleador y trabajador siempre van a haber siempre pero tenemos que ser capaces que esos desencuentros se puedan resolver de una manera en que no afecte a la ciudad no afecte a la imagen de la ciudad no afecte a los pequeños medianos comerciantes no afecte a Valparaíso en su conjunto el llamado al diálogo alcalde yo lo valoro creo que es la vía correcta la propuesta de Iván también me parece adecuada pero aquí también hay algo que estamos al debe y también lo hemos dicho en otras oportunidades que es la creación de la oficina de asuntos marítimos y portuarios dicen que las comparaciones son odiosas pero en San Antonio cuando se crea esta oficina de asuntos marítimos y portuarios los paros se disminuyeron casi a cero al día de hoy están prácticamente en cero porque es una oficina municipal con un encargado municipal que va tomando el pulso antes de que los conflictos estallen entonces alcalde yo creo que ahí tenemos que implementar esta oficina en San Antonio ha dado buenos resultados y en San Antonio era bien compleja bien compleja la situación acá en Valparaíso yo creo que siempre hemos estado en un mejor pie en este último tiempo nomás se ha se ha dado o se ha cambiado el sentido de la balanza pero creo que tenemos que hacer los esfuerzos en ese sentido creo también que aquí faltó un rol más activo de la EPB no puede ser que la EPB diga mire yo no tengo nada que ver y yo me lavo las manos no corresponde no corresponde ellos son los primeros si bien no son los concesionarios pero ellos son los primeros que deberían intervenir llamarle a usted al alcalde decirle al alcalde mire tenemos este problema como lo arreglamos porque la municipalidad tampoco tiene nada que ver pero aquí el que pierde al final del día va al paraíso y la gente va al paraíso entonces por eso nos involucra a todos alcalde y finalmente para terminar estas palabras yo creo que es lo que tenemos que avanzar ya formalizamos un convenio pero tenemos que avanzar en un protocolo de acción aquí es lo que voy con eso frente a conflictos entre empleador y trabajador que se genere un campo de acción unas líneas de acción claras o sea no puede ser que nos encontremos con que y esto sin desconocer las legítimas demandas de los trabajadores pero no puede ser alcalde que nos encontremos con el puerto paralizado y una vez que el puerto esté paralizado empecemos a reaccionar no seamos preventivos y no seamos reactivos y por eso alcalde yo la propuesta mía es generar un protocolo de acción donde firmen todo pero un protocolo de acción que se cumpla que se respete y lógicamente poniendo al paraíso por sobre muchas gracias gracias alcalde bueno muy buenos días solamente decirle que me alegra la iniciativa cierto de poder liderar desde el consejo municipal esta problemática que tenemos cierto porque de verdad surge la incertidumbre sobre el mercado de naves y también deja deja muy mal a la ciudad de Valparaíso para el resto de las regiones por lo tanto creo que la iniciativa me gusta pero tenemos un plazo tenemos un plazo de 24 horas tenemos un plazo de 24 horas por lo tanto cierto aquí hay que juntar voluntades y así lo he visto por la prensa cierto que está detrás de esto también el intendente que está el presidente de la empresa portuaria que está usted alcalde que hoy día cierto también está el consejo municipal o sea y también me tocó cierto conversar con los con algunos de los trabajadores eventuales la mayoría son de la parte alta de nuestra ciudad con muchas necesidades las familias cierto también están con esa incertidumbre y esa es la preocupación cierto que también surge desde la familia los hijos los nietos cierto el grupo familiar de no poder de alguna manera tener una estabilidad laboral como entre comillas la tenían y también aquí hay un perjuicio cierto al circuito hotelero al circuito cierto gastronómico de nuestra ciudad a las ferias donde también se hace se hace cierto o se o se practica y se desarrolla el comercio cierto en nuestra ciudad así es que alcalde ojalá esto sea rápido solamente decirle eso que el liderazgo cierto sea fuerte que golpeemos la mesa cierto como consejo municipal porque es la ciudad la que hoy día se ve cuestionada gracias alcalde gracias gracias Marcelo Luis Soto gracias presidente en este conflicto obviamente el eje central debemos también centrarlo desde los intereses de los trabajadores estamos hablando de 300 trabajadores que tienen una principal característica son los las nuevas generaciones de portuarios cuando uno tiene la posibilidad de dialogar de conversar con ellos son los jóvenes de Valparaíso que han tomado una decisión de desarrollar su vida a través de la actividad portuaria y que la única modalidad que le permite esto de relacionarse con la actividad portuaria es justamente esta condición de eventuales pero además se conjugan con aquellos que son históricos aquellos que ya son adultos y que de alguna manera tienen la experiencia por lo tanto esa característica que además se enmarca dentro que el 99% de ellos son 100% porteños y como lo dice el concejal Barraza son trabajadores de los sectores altos de Valparaíso sectores modestos y que de alguna manera han tomado la decisión de desarrollar su vida a través de esta actividad sobre eso obviamente que uno lo que la sensibilidad social que uno tiene la primera instancia es respaldar el llamado que ellos están haciendo yo estuve una conversación con ellos y me dicen mira nosotros no queremos perder la condición de eventuales porque sabemos nuestra condición lo que queremos mejorar es justamente esta modalidad laboral que dentro del marco que nos permitan podamos tener mejoras sustanciales en la condición que desarrollamos nuestra actividad y en ese sentido responde un poco a la línea que fue desarrollando Eugenio Trincado con todos estos procesos de modernización que avanzó toda la tecnología en todo lo que es la capacidad y eficiencia del sistema pero quedó al debe respecto a los derechos laborales por eso creo que es importante respaldar la movilización de estos trabajadores el segundo tema es el impacto ciudad sin lugar a duda el gran perdedor ha sido la gestión municipal ha sido la ciudad porque más allá de una administración Valparaíso era el punto de atractivo uno de los puntos de atractivo era justamente la actividad portuaria y la actividad de los cruceros tanto para nuestra gente y también para los turistas y sobre eso se deriva también lo que sufre la actividad de los servicios en sus distintas expresiones desde el transporte hasta la parte gastronómica hotelera en fin recuperar recuperar la confianza internacional no va a ser de un par de años va a ser de décadas donde tengamos que mostrar primero una inversión respecto a infraestructura portuaria después tener la capacidad de mostrar una gestión que dé garantía de estabilidad justamente en aspectos de esta naturaleza que son las actividades de la empresa pública y privada y también en relación a la actividad de la ciudad por ende lo que estamos en presencia ahora estimados colegas es que esto no es un impacto mediático sino es un daño con con un retraso de la actividad del turismo crucero de los servicios de la ciudad de por lo menos una década que vamos a tener que trabajar para reconquistar para restablecer confianzas internacionales que hoy día no están garantizando la actividad del servicio del turismo crucero en tercer punto recojo el llamado al diálogo hoy día todos los actores están llamando al diálogo y obviamente uno se suma en eso y termino diciendo que lo sustancial y lo de fondo es que si queremos hacer un llamado al diálogo ese llamado al diálogo de esta mesa que quiere establecer Iván debe ser acompañado con instrumentos de gestión desde el punto de vista de la perspectiva municipal y de la ciudad por ende la necesidad de la oficina de asuntos marítimos portuarios que ha sido un tema demandado por el concejal Daniel Morales por el concejal Carlos Banner por el concejal Iván Bukovic es esencial es esencial poder crear con suma urgencia esa estructura que justamente nos permita contener lo que también está proponiendo Carlos Banner que es este protocolo de acción que debe tener el municipio con todos los actores locales tanto del mundo privado y público y también nosotros como instrumento en una ciudad que tiene su puerto con un grado de vinculación directa y de profundas consecuencias que trae la toma de decisiones del puerto respecto a los intereses de la ciudad por eso yo quiero terminar mi intervención haciendo un llamado a la administración que me alegro que esté en la disposición y en la voluntad de ser un punto de encuentro dentro de los distintos actores creo que hacer un llamado apresurado no va a causar el mejor de los efectos creo que debe haber una relación directa del alcalde llamar a los actores formalizar este llamado a través de los oficios correspondientes las formalidades correspondientes para poder constituir con prontitud una mesa que nos permita justamente cohesionar un punto de encuentro y termino destacando la disposición de TCBAL si TCBAL ha dado señal que de una o de otra manera está generando acercamiento con los trabajadores es que si hay espacio para llegar a puntos de acuerdo a puntos de equilibrio y es el llamado que se debe hacer también a TPS y que tenga la empresa Puerto Valparaíso el liderazgo que debe tener representando los intereses del Estado de Chile creo que eso es fundamental alcalde que podamos desarrollar muchas gracias Daniel buenos días alcalde buenos días concejales buenos días ciudadanos y ciudadanas bueno efectivamente acá hay un problema de falta de liderazgo y de autoridad mira se nos fueron los cruceros ya hace dos años a San Antonio el puerto de gran escala se anuncia que se hará en San Antonio y no en Valparaíso la corte suprema invalía el permiso del del molvarón y se caga un proyecto que llevaba 14 años que por supuesto yo celebré eso también pero en gestación claro y de paso esa invalidación de permisos deja en una situación irregular el edificio del BTP por lo tanto en estricto rigor está en un incumplimiento grave siendo que efectivamente un edificio que da una utilidad enorme a la ciudad y que podría perfectamente regularizarse y los ejecutivos responsables de todo esto de escalabro digamos de esta de esta verdadera tragedia económica para Valparaíso siguen ahí hace un tiempo atrás el gerente general de la empresa portuaria EPP Dabañino se juntó con el alcalde Charp y anunció que venía el muelle exclusivo de cruceros el alcalde Charp que ha recordado todos los esfuerzos que ha hecho este municipio para participar y acoger a cuántas personas puedan estar dentro de esta gobernanza digamos del ciudad puerto para poder generar estos diálogos necesarios se hicieron todas las inscripciones necesarias sin embargo el presidente del directorio o sea el gerente general llega a un acuerdo con el alcalde y el presidente del directorio de EPB en un programa televisivo desmiente que se vaya a hacer ese muelle porque no hay recursos el terminal 2 que ha tenido una fuerte posición de un gran número de actores de acá de la ciudad en el cual me incluyo sigue en las cuerdas producto de simplemente problemas técnicos más que políticos y más que más que otros aspectos porque todos los porteños sabemos un puerto requiere agua abrigada el terminal 2 no lo tiene completamente y requiere acceso y tampoco lo tiene entonces acá llegamos a un punto que es cómo generamos esta gobernanza que es una palabra que se ocupa tanto y que en este momento existe o está articulada a través de EPB que ha dado claras señales de incompetencia en el largo de los últimos 20 años digamos del año 98 que se crea la ley de demonización de puertos que no ha podido sacar adelante un plan de expansión portuaria que no ha podido sacar adelante los consensos que no ha podido generar una gobernanza Valparaíso tiene el follow up que es el foro logístico de Valparaíso el cual reúne a todos los agentes económicos de la actividad portuaria pero al ser convocados por EPB mismo todos los que participan están invitados y por ejemplo hay gente que no está invitada como el dique flotante Sosiver que es un actor relevante dentro de la bahía de Valparaíso y ha sido una serie de actores que al parecer son como de segunda categoría la gracia de Colsa en San Antonio que es la comunidad logística de San Antonio es que fue autoconvocada por los actores del rubro y por lo tanto cuando una comunidad logística funciona primero se refleja en el bolsillo de quienes son parte de la comunidad logística porque un camión que espera una hora menos digamos es dinero que se refleja en todos los actores y a su vez ese camión en el caso del paraíso por ejemplo no estaría esperando arriba de una ciclovía de placilla que finalmente se destruyen las calles los lugares que tenemos que hemos ido ganando lentamente como espacios de calidad ante la falta de una gobernanza y una logística apropiada para una ciudad compleja como Valparaíso desde su geografía y su gente entonces aquí voy con esto este año se anunció la creación de los consejos de coordinación ciudad-puerto y es el principal es la principal misión que podría tener estos consejos de coordinación ciudad-puerto los cuales son liderados por el intendente pero por ley incluyen a los alcaldes de las comunas los cuales se vienen comprometidos como esto como el artículo 50 fue escrito hace más de 20 años en la ley pero nunca se implementó porque no estaba el reglamento este año se hizo un reglamento y en vez de ser regionales son locales o sea hay uno para San Antonio y hay uno para Valparaíso si tenemos la empresa portuaria acá arriba como una autoridad marítimo portuaria y tenemos el follow up a un costado que es la comunidad logística nosotros tenemos por otro lado la autoridad digamos de tierra que vendría a ser el alcalde en este caso con su brazo lateral que sería este consejo de coordinación ciudad-puerto que es donde entran el mundo del turismo afectado entran los actores vivos de la sociedad civil que se ven representados en el municipio y que están en conjunto con la intendencia pensando en los temas mayores de la ciudad si esto no está construido si las gobernanzas de los agentes económicos del tema están peleados por cargas limpias están peleados por competencias históricas rivalidades que a veces incluso caen más en egos que en temas económicos si la comunidad de la sociedad civil no logra organizarse las universidades el mundo del turismo que aquí el municipio ha hecho grande esfuerzo nosotros mismos participar y opinar y poder dar recursos a esta gobernanza ¿cómo vamos a poder salir adelante si estos problemas no son de Valparaíso son de todas las ciudades puertos del mundo y todas las ciudades puertos en mayor o menor medida han tenido estos conflictos graves hoy en día quien garantiza que estos conflictos puedan salir adelante y que no pierda la ciudad son las gobernanzas ¿y qué significa eso? un poco lo que se está planteando acá generar el espacio donde se ponen los problemas a la vista en la mesa de forma transparente y oportunamente para poder salir adelante del problema ahora el segundo punto tiene que ver nuevamente con EPB que EPB diseñó su plan de expansión portuaria sin preguntarle ni siquiera a su mamá o digamos ni siquiera a quienes los contienen que es Valparaíso y eso ha generado el problema permanente en los últimos 18 años con la empresa portuaria ¿por qué? porque ¿cómo es posible que una vez que ya se fueron los cruceros a San Antonio aparece en el plan de expansión portuaria la idea de llegar a tener un muelle exclusivo de cruceros? eso no debió haber estado en el año 2004 o 2002 cuando aparece la primera imagen y aquí aparece como el crucero casi entorpeciendo la actividad portuaria eso que es lo más doloroso nosotros de la parte ciudad porque ahí están los beneficios que pueden generar y unas industrias que se pueden desarrollar que no contaminan y que generan un enorme beneficio no las vemos surgir no las vemos despegar luego tenemos que el plan de expansión portuaria no combina máxima eficiencia con menor impacto y así tenemos los problemas del terminal 2 que implican aquí veo a la gente en Laguna Verde que implican la construcción de una cantera en Laguna Verde y que implican la expulsión del dique los lancheros la carreta sudamericana y así un encadenamiento de improvisaciones espantosas que son inaceptables para una empresa que tiene un desarrollo protagonista en Valparaíso en la comuna y que tiene además unos sueldazos luego la falta de inversión pública no puede ser que Valparaíso siendo una ciudad tan importante para Chile para la economía para la estabilidad del país no pueda generar inversiones públicas ¿y qué significa inversiones públicas? ampliar el molo correrlo hacia San Mateo o hacerlo en Yolanda hacer nuevos accesos meter lucas frescas todos ya sabemos que el puerto deja más de 10,5 millones de dólares diarios que saltan Valparaíso pasan directo las arcas fiscales o sea 300 millones de pesos la hora y de eso no se ve reflejado nada desde impuestos ni tampoco las patentes porque las casas matrices están en Santiago y no acá y luego la falta de planificación de ahí en ese punto alcalde llega a un lugar sensible para nosotros como municipio el cual a falta de este plan de expansión portuaria que no ha sido pertinente nosotros deberíamos a través del PLADECO decirles ¿saben qué más compadre? esto es el camino a seguir esto es lo que nosotros como municipio hemos generado a través de amplias participaciones con metodologías de participación con invitación directa a todos los agentes sociales políticos y económicos que pueden determinar en ese futuro y de ser nosotros los dueños de casa quien raya la cancha el PLADECO el plan de desarrollo comunal debe decir mira en realidad queremos hemos llegado a una conclusión después de un trabajo profundo y profesional que el plan el puerto se desarrolla hacia San Mateo o se desarrolla en Laguna Verde o se desarrolla en Yolanda o se desarrolla de una manera digital y nos quedamos con lo que tenemos y el espigón pasa a ser el puerto de crucero el muelle de crucero y así es el PLADECO alcalde y coincido obviamente con lo que han dicho el consejero anteriormente que es el tema de la oficina de asuntos portuarios fundamental el hecho de haber creado la oficina perdón la comisión de desarrollo patrimonial fue justamente para poder entrar en los temas de borde costero los cuales afectaban el patrimonio a través del terminal 2 y poder proponer como gran producto un delegado de mar una oficina de asuntos marítimos esa persona con amplias capacidades con poder de gestión y conocimiento local y respeto por supuesto de parte del mundo marítimo portuario incluida la armada debiera ser quien estuviera aquí liderando estos temas y efectivamente anticiparse los problemas y dar la visión municipal de este tema que es portuario pero afecta profundamente gracias ¿algún otro concejal quiere hacer alguna mención para poder pasar a otro punto? a ver creo que tratando de recapitular la intervención de los concejales creo que todas las intervenciones yo las comparto y tocan distintos niveles del problema que tenemos creo que hay una pregunta fundamental que tenemos que hacernos es por qué pasa en el puerto lo que pasa que tiene que ver un poco con la aproximación que hizo el Daniel al final el puerto del paraíso se ha transformado por años en un botín en un botín de mucha gente y la ciudad ha estado a espaldas de eso entonces es mucha plata la que se mueve por ese lugar es muchísima plata por eso que el corte de la ciudad no es solo de avenida Alemania para arriba y de avenida Alemania para abajo es de la línea del tren hacia el mar y desde la línea del tren hacia los cerros entonces creo que hay distintos niveles hay distintas escalas de actuación el rol de la EPB el rol de la municipalidad yo vuelvo a recoger lo que ustedes plantean en materia de la oficina de asuntos portuarios me parece que lo que plantea Daniel es también atingente ocupar el PLADECO como una oportunidad también para ordenar el borde costero lo comparto una mención el consejo ciudad-puerto al que hace referencia eso me faltó hacer mención a la que hace referencia Daniel está convocado que yo creo que fue un error para mañana a las 4 de la tarde yo solicité tanto por escrito vía correo electrónico y vía llamadas telefónicas whatsapp y todo tanto al intendente como a Gonzalo de Abañino que actúa como secretario ejecutivo según la ley o según el reglamento que convocaran el consejo para el lunes no lo hicieron no, yo creo que se equivocaron o para el martes no para el jueves porque el jueves vamos a llevar 7 días paralizados entonces, bueno para que sepan también o sea esa instancia que se esperaba que fuese el lugar donde precisamente no ha pasado nada nada entonces más bien han tenido como ustedes han comentado mejor que yo un actuar contemplativo frente al conflicto entonces yo creo que hay distintas escalas hay distintas escalas de intervención yo creo que en cuanto a cómo discutir las distintas escalas la comisión de desarrollo patrimonial puede ser un lugar que creo que es donde se ha venido discutiendo para poder tratarlas en profundidad y quiero tomar lo que plantearon todos los concejales en cuanto a señalar el tema de la reunión la reunión la vamos a convocar para mañana a las 8 y media no va a haber problema con los trabajadores portuarios por lo que entiendo entonces mañana a las 8 y media vamos a hacer esa convocatoria le vamos a avisar yo creo que va a ser aquí para que también si quieren participar vengan son bienvenidos y vamos a hacer todo lo necesario para que los actores estén sentados a la mesa ya tenemos la participación de los trabajadores eventuales falta garantizar la de de los concesionarios en particular sería por tanto el jueves a las 8 y media vamos a sacar una una nota conjunto del consejo convocando esto vamos a también hacerlo por oficio formalmente de tal manera de que todo quede registrado y que en definitiva todo sea formal y que nadie pueda decir que porque no les llegó la carta no pudieron hacer no pudieron venir creo que que sería bueno que en las comisiones pudiéramos seguir trabajando este tema y creo que la propuesta de este consejo municipal respecto al puerto voy a ocupar una palabra que espero que me la entiendan de buena forma debería ser radical nuestra propuesta respecto al puerto no debería ser más de lo mismo debería ser radical yo dije algo en broma pero en serio también o sea planteemos la nacionalización del puerto o planteemos que el puerto sea de la ciudad o sea o sea en otras partes del mundo es así entonces a ver nuestro deber no es caerle bien a las empresas del puerto nuestro deber es representar a la ciudad entonces yo creo que atrevámonos como consejo a tener una posición radical sobre este tema entonces yo creo que el lugar para poder trabajar eso tiene que ser las comisiones de ustedes de tal manera que en ese lugar podamos ir imponiendo las ideas la reunión va a ser a las 8 y media mañana aquí seguramente en el salón de honor están invitados los concejales a participar ¿ya? segundo punto de la tabla de cuenta yo algo les comenté a la entrada en sus manos hay una declaración pública y quiero pasar y darles la posibilidad que Marcela Manquehual nos pueda leer la declaración es una declaración pública que la comunidad mapuche de Valparaíso preparó a propósito del asesinato del hermano Camilo Catrillanca y me parecía que por el impacto que ha tenido en el país en la discusión pública y también a muchos vecinos y vecinas que son parte de la etnia mapuche también porque tenemos una comunidad en Valparaíso muy activa muy activa me parecía prudente que le diéramos un espacio para que pudiera leer su declaración ellos también quieren hacer una propuesta al consejo de suscribir entiendo esta declaración que van a leer así que por favor Marcela con toda confianza si quieres pasa adelante para que quede registrado en el consejo marrimarie y compuche los saludo a todos y a todas desde la oficina bueno desde la mesa comunal de pueblos originarios donde no solo somos los mapuches sino que también aquí nos acompañan los hermanos de Aguitas y también Aymaras dentro como lo decía alcalde ha sido una semana bastante compleja ya donde lamentablemente después de un hecho como el que todos conocemos se hace visible nuevamente y de manera más latente las demandas de los pueblos originarios y desde Valparaíso tampoco queremos quedar ausentes frente a eso y en apoyo con la oficina comunal de pueblos originarios hemos generado una declaración que se las paso a leer a continuación dice la mesa comunal de pueblos originarios de Valparaíso junto a la oficina comunal de los mismos de la alcaldía ciudadana ante los hechos de violencia estatal ocurridos en Hualmapu declaramos nos duele la muerte de nuestro hermano Camilo Catrillanca joven dirigente del pueblo mapuche asesinado por miembros de carabineros de Chile en una acción oficial de la policía esto significa que esta acción fue planificada autorizada por el poder político regional extendemos nuestro dolor al pueblo mapuche a la comunidad tradicional temocuicui y a la familia Catrillanca rechazamos en el accionar del estado de Chile y su gobierno una continuidad histórica de políticas coloniales hacia los pueblos originarios en general y el pueblo mapuche en particular el estado de Chile debe reconocer a los pueblos originarios debe respetar y cautelar el ejercicio de sus derechos colectivos como pueblos acorde a los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales firmados y ratificados por Chile como resultado de esto el gobierno debe establecer un diálogo con las organizaciones e instituciones representativas del pueblo mapuche para construir una salida política económica social e institucional que supere la relación colonial del estado con los pueblos originarios que están dentro del actual territorio exigimos la desmilitarización del walmapu y el cese de las hostilidades a las comunidades que luchan por la recuperación de su territorio histórico y ancestral y la acción concreta que deriva de esto la desinstalación del comando jungla y de todos los dispositivos de control y represión hacia las comunidades creemos que esta acción tiene responsables políticos quienes deben asumir las acciones que terminaron con el asesinato de Camilo en el alto mando regional de carabineros ministro intendente y todos quienes están involucrados debieran asumir sus responsabilidades descolonización interculturalidad autonomía y autodeterminación diálogo entre los pueblos revisión de la historia reconocimiento y plurinacionalidad estas deben ser las palabras que guíen vuestro andar como pueblo y estas deben ser también las que guíen también a este municipio para avanzar en la construcción de una comuna más democrática más justa y más libre finalmente la mesa comunal de pueblos originarios que la componen como ya dije antes pueblos mapuches de ayitas aymaras y todos aquellos también que se sientan representados junto con la oficina comunal de pueblos originarios solicitamos a este consejo municipal adherir a esta declaración mostrando así su disposición a dialogar y a apoyar las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche y de todos los pueblos que la componen chate un mes muchas gracias Marcela Iván me pidió la palabra yo estoy de acuerdo con el texto pero creo que hay que hacerle unas correcciones que tienen que ver con el con el fino ok en el primer párrafo donde dice alcaldía ciudadana yo pondría iluche municipalidad Valparaíso en el tercer párrafo después de rechazamos en quitamos el en en el cuarto párrafo como dice como de resultado el de hay que quitarlo está de más y en el quinto párrafo yo la desinstalación creo que no corresponde sino que es la retirada o el quite del comando jungla para que sea clarito como el agua esas son mis observaciones yo estoy de acuerdo con las observaciones no sé si Marcela que es la redactora de la aclaración están de acuerdo ¿sí? ¿algún otro concejal tiene alguna mención? me gustaría que apoyáramos esta declaración una sugerencia adelante Luis yo creo que debiésemos respetar la declaración del pueblo mapuche literalmente y nosotros como municipio Valparaíso construir nuestro propio documento para fortalecer desde la perspectiva de la gestión municipal creo que lo que ustedes han expresado es lo que sienten es lo que de alguna manera ustedes quieren representar a la sociedad y en ese sentido por desde mi perspectiva soy súper respetuoso en eso y creo que no se debería modificar ni una coma de lo que ustedes quieren expresar pero nosotros estamos llamados a poder desde la gestión municipal hacer nuestra propia declaración que vaya matizando los aspectos de las distintas expresiones que representamos nosotros acá presidente ¿alguna otra opinión? Yuri por favor adelante buenos días sí bueno por supuesto que lo que ha pasado es algo que en realidad siempre ha pasado y yo pienso que en el ahora y en esta comunicación instantánea es más evidente lo que se ha hecho con el pueblo mapuche recuerdo cuando el compañero Salvador Allende reconocía todo el despojo que ha hecho la oligarquía con el pueblo mapuche y estaba dentro del programa de la unidad popular el devolverle las tierras a los pueblos originarios obviamente que son dueños de las tierras como compatriota me da mucha pena pero mucha mucha pena lo que está ocurriendo en la Araucanía porque recuerdo con mucha tristeza que en esa zona este gobierno sacó muchos votos mucho entonces ahí hay una enorme contradicción de este gobierno porque está traicionando el mandato que el pueblo le dio a este gobierno y eso me entristece enormemente porque es una apuñalada no es una apuñalada por la espalda es una apuñalada de frente entonces eso también tiene que aprender el pueblo mapuche que los que representan al dinero a las empresas a las transnacionales jamás jamás le van a dar siquiera un milímetro así que estoy plenamente de acuerdo con su declaración tal vez las observaciones que hizo mi colega Iván Buscovi es un tema de redacción pero yo creo que es bueno porque todo tiene que en lo que es la comunicación tiene que ser lo más clara posible así que mis más sentidas condolencias al pueblo mapuche y Marichihuevo Ruth alcalde yo creo que todos los que estamos aquí reconocemos la tristeza que debe estar sufriendo la familia de Catrillanca pero yo considero que lo que mi amigo mi colega dice que es contradicción lo que hayan votado por la derecha es puesto que está mal porque lo que está haciendo este gobierno todavía no lleva ni siquiera un año y está haciendo bien las cosas lamentablemente siempre tiene que pasar algo un tremendo problema que haya pasado este tema de la muerte pero yo considero que debe se debe de dejar el comando jungla dentro del del lugar no se debe retirar porque considero que lo que quiere la ciudad lo que quiere ese lugar quiere orden no quiere más muertes si ese se retira va a seguir las muertes o puede pasar cualquier cosa considero también que lo que hizo la presidenta Bachelet en el tiempo que ella estuvo no hizo casi nada no hizo casi nada y se hicieron muchas muertes muchas muertes ahora bien esta esta como se llama esta muerte esta muerte es tremendo no debió de haber pasado pero yo tengo confianza en que la situación va a cambiar allá posiblemente no va a ser fácil pero creo que este gobierno puede hacerlo gracias Carlos y Claudio gracias gracias alcalde voy a tratar de ser bien bien objetivo voy a tratar de ser bien objetivo yo creo que acá hay hechos que son públicos y notorios y que la verdad no admiten una doble lectura pero creo que también hay que hacer justicia en ciertos en ciertos aspectos yo creo que aquí efectivamente hubo un error en el actuar de algunos carabineros todos sabemos los motivos pero creo que eso no empaña a la institución completa generalmente se habla de si es tal persona perteneciente a tal organización tiene la culpa de la organización completa yo creo que efectivamente hay personas que son responsables que están plenamente identificadas y que no siguieron los procesos los protocolos o las vías de acción que tendrían que haber hecho pero creo que esto no involucra a carabineros como institución sino que a dos o tres personas que estuvieron a cargo del procedimiento que realizaron de una manera no adecuada en segundo lugar creo que hay una gran diferencia entre este gobierno y el gobierno anterior y aquí voy a ir solamente he hecho objetivo si nos acordamos de la operación huracán nunca se terminó un responsable el gobierno no actuó con rapidez y al día de hoy con estos con estos hechos que acontecieron con estos lamentables hechos que terminaron con la muerte de Camilo Catrillanca el gobierno sí tomó medidas se vincularon a altos mandos de carabineros de la zona por la responsabilidad en los hechos responsabilidad de mando entiendo y también el día de ayer renunció el intendente entonces aquí hay responsabilidades hay responsabilidades y se están tomando medidas concretas al respecto yo la verdad concuerdo con lo que decía Lucho respecto de la declaración la verdad yo no tengo como cuestionar la declaración y con los hechos objetivos que hay no tiene una doble lectura pero a mí sí me gustaría dejar en claro estos matices primero la importancia de la institución de carabineros que yo creo que no se ve empañada su labor por dos o tres personas que no actuaron de una manera adecuada que el gobierno sí ha estado tomando las medidas del caso ya tenemos el intendente que renunció y finalmente alcalde o sea yo me remito a lo que dijo Lucho pero también creo que hay que tener presente las competencias de este consejo municipal que es algo que yo también lo he dicho con anterioridad las competencias del consejo municipal de Valparaíso se surquencriben a la comuna de Valparaíso son otras las entidades públicas otras las instituciones que tienen que gobernar en ámbitos generales y respecto de todo el país eso alcalde y ahí intervengo yo sí bueno decir que en general que Claudio intervenga después voy a hacer una propuesta decir que en general lo que se está planteando acá es una declaración y en términos concretos lo que nos pide la mesa comunal de pueblos originarios y la oficina comunal de pueblos originarios también es solicitar un apoyo y normalmente lo que hemos hecho nosotros en apoyar es sacar un acuerdo y ese acuerdo podría quedar plasmado y en conjunto a esta declaración hacerla pública como corresponde decir también que el tema de carabineros es un tema que hoy día incluso haría un paralelo con la empresa portuaria de Valparaíso ya hay que generar una reestructuración general de todo lo que está pasando al interior de esta institución cosa que lo han dicho públicamente incluso personeros del gobierno por tanto lo que se está diciendo acá no está muy lejos de lo que se plantea como una situación general a nivel nacional yo adhiero completamente a la declaración por tanto lo que solicito es que se haga un acuerdo que lo hemos tomado en otras oportunidades adhiriendo a esta declaración que realiza la mesa comunal del pueblo originario muy breve voy a leer unos nombres yo sé que esto está fuera del ámbito de competencia pero esto ha choqueado al país y tenemos parte importante según el censo el último que se hizo de vecinos y vecinas que se sienten parte o adcriben a la etnia mapuche por tanto también es un tema que nos involucra no es algo completamente que esté fuera Agustina Huanupe Pabian 2001 Mauricio Huanupe Pabian 2001 Jorge Antonio Suárez Marihuan 2001 Eduardo Alex Lemunao Saavedra Julio Alberto Huentecura Yancaleo Zenén Alfonso Díaz Necul José Gerardo Buenante Buenante Lonco Juan Lorenzo Coyguín Catril Matías Valentín Catrileo Quesada Johnny Cariqueo Yañez Jaime Facundo Mendoza Coyigo Rodrigo Melinao Lincán José Mauricio Quintriqueo Huayquimil Víctor Manuel Mendoza Coyivo Camilo Catrillanca ¿Sabe que tienen en común todos ellos? Todos muertos en manos de carabineros Esta es una política de Estado concejales Esto viene 2001 estamos hablando del gobierno del Agos para acá o sea hay un tema de fondo aquí hay un problema de fondo entonces yo no los voy a juzgar por las intervenciones que cada quien hace yo lo que les quiero invitar aquellos que puedan estar interesados a que podamos hacer una reunión con Andrés Carvajal el encargado de la oficina de pueblos originarios para que les pueda contar en definitiva desde la perspectiva del trabajo que estamos realizando un poco más sobre el conflicto chileno-mapuche que tenemos como en la Araucanía para que de tal manera que puedan tener todos los antecedentes arriba de la mesa y puedan tener una opinión fundada no mediada por los medios de comunicación sino que directamente con los involucrados para eso está esta oficina puede ser también una asesoría útil para los concejales de tal manera de que cuidemos las declaraciones ¿saben por qué? no me interesa hacer un punto ni nada y de hecho tengo una propuesta para que esto avance porque la forma en que nos aproximamos a este tema puede significar para aquellos que están involucrados en el mismo una forma violenta o sea cuando uno dice que por ejemplo cree que el comando jungla tiene que seguir en el lugar donde está eso es violento para el pueblo mapuche yo entiendo la necesidad de seguridad en todos lados necesitamos seguridad eso es así condiciones tranquilas para poder vivir pero o cuando decimos que esto es responsabilidad de un gobierno o no del otro y que bachelet y que piñera y que oye aquí enumeré una lista de 15 personas que vienen desde el gobierno de Lagos para atrás para acá entonces este es un tema es un tema y nos involucra de alguna manera porque efectivamente según el último censo aproximadamente el 20 un poco más de vecinos y vecinas de Valparaíso se sienten parte ya sea por el apellido ya sea por razones culturales por razones de nacimiento adcriben a un pueblo originario a los que hace referencia Marcela entonces si claro no tenemos facultades pero también nos interesa si estamos hablando de los vecinos de Valparaíso también que están consternados por esto entonces yo lo que quiero hacer yo entiendo a nadie puede obligársele a adcribir a una declaración que no comparte yo lo que comparte lo que les propongo es que Marcela aquí viene a pedir viene a pedir apoyo para su declaración y que aquellos concejales naturalmente vas a contar con mi firma y me apoyo pero aquellos concejales más el alcalde que deseen firmar la declaración la suscriben la hacemos aquellos que quieren hacerlo y aquellos que no que no lo hagan y creo que con eso creo que también se cumple el objetivo Marcela que es contar con la con el apoyo de al menos de aquellos que quieren suscribir la declaración tal cual está presentada yo no quiero obligar a ningún concejal yo entiendo que pueden no compartir algunas cuestiones no quiero hacer un juicio sobre eso pero si aquellos que quieran hacerlo que puedan firmar de tal manera de que quede ese apoyo que manifiesto a ustedes Marcela eso es lo que les propongo no sé si les parece señor alcalde comparto Eugenio sus palabras y también comparto las observaciones que hizo que hizo el concejal Busco las vamos a incluir no va a decir alcaldía ciudadana claro porque ahí representa al alcaldino al consejo sí claro no hay ningún problema o sea es una declaración que va a representar aquellos que firmen Marcela ha dado su visto bueno para modificar esa parte de tal manera facilitar la firma y el apoyo y comparto que debiera dejar de existir este proyecto Júngula porque se quemó simplemente se quemó coincidió son fuerzas especiales y el error político es haber dado mucha parafernalia a un proyecto de represión que parte de las fuerzas especiales pero como se le quiso sacar el partido político salió contraproducente para el gobierno porque justo coincidió que intervinieron y hubo una muerte de un inocente que en este caso fue un hermano Mabuch así que yo lo comparto plenamente con las observaciones que hizo Luis Chau y terminamos el punto gracias gracias presidente por darme la oportunidad de compartir primero nosotros queremos presentar el máximo de respeto a ustedes a la comunidad de Valparaíso de la quinta región en el contexto de las intervenciones que hemos tenido queremos ser súper respetuosos con el dolor también el dolor de la familia de Camilo Cantillanca y el dolor que están sintiendo ustedes que lo vemos representado en tu presencia ahora acá eso es lo primero concuerdo con lo que establece el alcalde que dice que esto lo que tú estás planteando que este es un tema de Estado el Estado los chilenos no hemos sido capaces de generar la herramienta necesaria para poder responder a esa lucha social que ustedes están teniendo para reindicar sus derechos y en ese sentido somos súper respetuosos y podemos apoyar y en mi perspectiva personal como concejal también quiero adherirme a esa demanda de lucha para reindicar sus derechos lo que yo espero que justamente esas luchas y que ese trabajo del Estado de Chile siempre esté en el marco del derecho creo que en la forma de actuar en la forma de salir adelante como sociedad ustedes son eje importante del origen y de la historia de nuestra nación y eso jamás lo vamos a dejar de dejar como un hito importante como sociedad y merecemos que debemos reindicarse todos sus derechos por lo tanto alcalde el punto que queremos hacer nosotros es el respeto a lo que han estado hoy día señalando pero además creemos que el llamado para todos es trabajar sobre la base del derecho y que el Estado pueda responder a la demanda del pueblo originario Marcela por favor sí solo para cerrar agradecerles a todos a todas sus opiniones su apoyo sus muestras de cariño e invitarlos también a ser parte ya a no hablar de cambiar un poquito nosotros ya por el ustedes no somos gente aparte ya nos vemos también en otras circunstancias de la vida común y corriente también nos afectan todas las políticas públicas ya como cualquier persona natural los pueblos originarios no están del vio vio hacia el sur ni del lo al norte estamos aquí y ahora y en un presente así que dejarles la invitación como decía el alcalde a través de la oficina llegar a la mesa comunal somos muchos los que estamos participando en esto y yo creo que hay muchos más todavía por ahí que tenemos que involucrar así que chau to main a todos y a todas muchas gracias Marcela gracias Marcela gracias Marcela gracias Marcela gente no está en el sur, no somos nosotros los que nos elegimos. Así es que fíjense por qué estamos acá, justamente por lo que nos está ocurriendo, por la quita de nuestras tierras, porque nos empobrecieron, porque venimos a las grandes ciudades a engrosar el cordón de la pobreza, ahí es donde nos ven, pero nosotros ni éramos pobres ni tendríamos por qué estar acá, porque nuestro territorio es allá donde más se produce todo y donde nos han robado todo. Por eso está ocurriendo esto y por eso nosotros no podemos dialogar con un comando jungla, porque si van a su casa y yo voy con una escopeta a su casa, usted no querría dialogar conmigo, ¿verdad? Entonces, fuera eso, por eso no queremos dialogar con alguien que nos venga a agredir. No somos un pueblo guerrero que estamos peleando continuamente, pero sí somos reactivos. Y como mujer y madre tengo un dolor inmenso porque cada día nos matan, sobre todo a los jóvenes. Nos prohibieron como madres parir, porque nuestras madres parían 10 y 12 hijos, nosotros en este minuto tenemos que parir menos porque nos empobrecieron. ¿Y quiénes son los que tienen hijos? Muchos hijos son la gente que tiene más dinero, ¿verdad? Nosotros no podemos porque nos empobrecieron, nos robaron, eso es así. No tiene otro nombre, es robo directamente. Y con papeles que los tenemos y no los hacen valer. Así que muchas gracias. Por lo que entiendo, para que también los vecinos lo tengan claro, estarían suscribiendo la declaración Yuri, Zuliana, por lo que entiendo, lo que presentaron acá con la Iván, Claudio, Eugenio, Daniel y Marcelo. ¿Y quién les habla? Eso serían los... Y si algún concejal quiere hacer un... Si ustedes no están... Por lo que dijeron, preséntenos una propuesta de declaración y la votamos la próxima semana si ustedes gustan. Ningún problema. Muchas gracias y cuentan con nosotros. Ustedes, nosotros, nosotros, ustedes, ¿cierto? Ya. Y como último, solamente una mención muy genérica, porque entiendo que eso puede ser materia de alguna comisión, comentarles que, porque yo sé que es de preocupación este consejo de varios de los concejales, se están desarrollando en la Corporación Municipal dos negociaciones colectivas a la par, fruto del vencimiento de los actuales contratos y de, por tanto, de los nuevos contratos que me reí, Bucuich. Ah, no, sí están, sí están. Bueno, le damos la bienvenida a Muriel y a Alonso. Es una negociación que está cerrándose, está en la última etapa, entiendo que existe la última ronda de conversación para posteriormente votar los trabajadores o la última oferta o la huelga. Es una negociación que, por tanto, está habiendo un eventual cierre. Quiero ser sumamente prudente respecto al contenido de los acuerdos que se han ido avanzando, porque eso es fruto de la negociación que se está desarrollando y del trabajo de los dirigentes sindicales, como también de la Corporación Municipal. La que está un poquito más atrás es la de SICOAVAL, pero está también avanzando. Chao, que estén bien. Chao. De tal manera de que es muy probable, si es que ya no lo han hecho, los dirigentes se van a acercar a hablar con los concejales, precisamente porque seguramente para el buen término de la movilización, perdón, de la negociación, los concejales igual van a tener que jugar en algún momento con un rol. Entonces, me parecía importante hacer una mención al tema. Ustedes siempre me han señalado de que les interesa que les informe formalmente de lo que está sucediendo. Por tanto, acojo aquello. Comentarles de que vamos a tener seguramente novedades en los próximos días respecto al futuro, particularmente de la negociación de los asistentes de la educación. Y eso va a arrojar o no un acuerdo. Esperamos que sí hay un acuerdo y que ojalá sea satisfactorio para los trabajadores y las trabajadoras. Y el otro que va un poco más atrás, simplemente por razones del procedimiento y de los plazos del contrato colectivo, es el de SICOAVAL, pero también vamos a tener seguramente un momento parecido al que estamos viviendo hoy día. Eso quería comentar para que los concejales estén al tanto de la situación. Y las concejalas también. Iván. Sí, finalmente es la corporación la que negocia, pero como en el juego de piernas no les queda plata, finalmente rebota aquí porque hay que poner la plata para poder finiquitar las negociaciones. Así que somos parte interesada, queramos o no queramos. Y lo que entiendo es que se han acercado a oposición y que efectivamente en algún momento tendrá que venir la propuesta para que pongamos la plata para poder finiquitar el diálogo. Así es. Alonso, por favor. Cortito, Alonso, porque tenemos comisiones. Gracias, alcalde. Gracias, Consejo Municipal. Bueno, primero señalar, agradecer este espacio y realmente lo hemos llenado, llamemos, a grandes definiciones a nuestro contrato colectivo. Ayer en un día muy caluroso y álgido, logramos llegar a un 97%, llamemos, de los cuales evidente, como dice el concejal Iván Buscovist, y Julia ahí me puede corroborar en el tema, llamemos, que se solicitaron una partida para el término conflicto, ya. Son 1.130 trabajadores, en donde el CERPLAB tendrá que presentar, llamemos, la propuesta, y evidente y entiendo que el Consejo Municipal, en bien chileno, se está cuadrando con los trabajadores. En ese sentido, agradecer, agradecer a usted, alcalde, y bueno, y seguir avanzando, llamemos, a la futura desmunicipalización. Gracias, alcalde. Muchas gracias, Alonso. Ojalá que la negociación termine bien. Felicitaciones por el trabajo que hacen, también a la corporación por la negociación que han desarrollado, y esperemos que se cierre antes de decir cualquier otra cosa más. Exactamente, la prudencia ante todo. Muchas gracias a los dirigentes por su intervención en el Consejo. Tercer punto de la tabla. Cuenta comisiones. Iván me ha solicitado adelantar la cuenta de Comisión Finanzas, ya que él, por razones personales, debe retirarse, de salud personal, debe retirarse antes del Consejo. Entonces, si me permiten los demás concejales darle la posibilidad, porque además creo que es la Comisión que tiene más cosas, entonces las otras son más livianitas en algunos temas, no, por ello, menos importantes, pero son menos temas. Altatita dijo. Iván Bruscovich, adelante, por favor. El señor secretario y a la vez abogado tiene que leer la modificación en la que ya nos pusimos de acuerdo para el pago de los 250 millones que estaban pendientes para la corporación. Mientras él busca eso, les voy informando que habíamos resuelto inicialmente que hoy día discutíamos el presupuesto, pero lo vamos a dejar para el próximo Consejo, de manera de poder todas las cosas que se están diciendo las podamos considerar y esperamos poder tener una reunión con el señor alcalde para plantearle todas estas diferencias que tenemos respecto del presupuesto. Esperamos que en el curso de estos días que vienen, antes de la próxima sesión, podamos hacer llegar esas observaciones que tenemos. Sobre eso, muy breve comentario, sobre el presupuesto, dispuestos a hacer de parte de la administración una reunión para conversar aquellas partidas que les puedan preocupar, Iván me ha hecho ver algunas cuestiones que le han preocupado, algunas cosas he visto por la prensa, vamos a ocupar la metodología de reunión de trabajo para poder conversar aquello e incorporar las preocupaciones que ustedes tienen sobre los puntos que me planteen, no hay ningún problema a toda la disposición, los vamos a convocar a una reunión, ¿ya? Eso, para que la cuestión salga y el presupuesto refleje la visión de todo el Consejo Municipal y no solamente de la Alcaldía. Ya, señor Cuchero, diga. Quedó en acta todo lo que dijo, alcalde. No sé, pero si... Estamos, ya, vamos, estamos. El acuerdo sería... Póngase serio ya. Alcalde. ¿Hasta cuándo, concejal Barras? El acuerdo sería rectificar el acuerdo número 20 de la sesión ordinaria de feste 17 de enero de 2018 en el sentido de donde dice 3.000 millones, debe decir 3.250 millones de pesos. En definitiva, el acuerdo quedaría aprobar la transferencia de 3.250 millones de pesos para educación de la Corporación Municipal de Alparaíso. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Se aprobó entonces. Gracias, concejales, por el apoyo en este tema. Muy amables. Yo quiero decirle que ahora debemos hablar del Plan Comunal de Desarrollo, el Plan Comunal de Seguridad Pública, el Programa de Mejoramiento de la Gestión. Y yo tengo que leer un informe sobre el tercer trimestre de las contrataciones de personal. Le rogaría a la gente de la SESPLA que tengan a bien, si está de acuerdo, alcalde, que vengan, porque ellos van a presentar todo el Plan Comunal de Desarrollo, el Plan Comunal de Seguridad Pública, y el Programa de Mejoramiento de la Gestión. Adelante, por favor. Pasen nomás. Hace mención a eso. Mientras se van acercando, yo les voy contando cuáles son las contrataciones. A todos les está llegando este informe, pero como tiene que quedar en el acta, quiero decir que de julio a septiembre del 2018, se ha contratado a Susana Cristina Santibáñez Saraya en una suplencia en el estamento auxiliar, a Dayane Paola Rojas Mejías, también como auxiliar. Con el Código del Trabajo se han contratado a cuatro personas, Mao Nicolás Rojas Álvarez, Nerius Naceus, Juan Ignacio Araos Cortés y César Nicolás Acevedo Estay. También se ha contratado a una persona honoraria, y se trata de Lady Mariana Herrera Vázquez. Entonces, esa es la información respecto a las contrataciones. Esto lo vamos a tener que ir entregando trimestre a trimestre, porque eso nos exige la ley. Gracias, Iván. Ahora falta que vengan aquí los del CECLA. Están organizándose. Ya, mientras tanto, entonces... ¿Por qué no vemos...? No, no, si tengo una... Tendríamos que darle la palabra primero, un minutito al señor... ¿Por qué tiene que ver con la briega forestal? Ah, ya. ¿Cierto? La subvención. Claro. Díamole. Alcalde, en la sesión anterior... Ese fue el tema de tu comisión, ¿cierto? Sí. Ya, ok. Alcalde, en la sesión anterior, la administración derivó a la Comisión de Seguridad por la iniciativa de generar un trabajo de coordinación, y eso repercute también en la Comisión de Finanzas para el tema de la subvención. ¿Ya? Entonces, solamente me voy a... Iván, ¿te parece bien que solamente desarrolle el tema puntual de la subvención? ¿Ya? Entonces, se tocaron dos puntos. El punto de interés de la Comisión de Finanzas es señalar que la administración estaría en disposición para avanzar en el otorgamiento de la subvención solicitada por la agrupación forestal de Laguna Verde, en el entendido que se dio cumplimiento a generar los criterios de trabajo desde el punto de vista preventivo y de reacción en primera instancia sobre un incendio forestal en Laguna Verde. Sobre eso, Presidente de la Comisión, estaríamos en condiciones de poder ya abordar el tema de la subvención que le corresponde a usted. Entonces, listo, la administración, entiendo por boca del administrador, está completamente de acuerdo con la prevención hecha por Soto en el sentido de hacer una subvención de 4 millones para la compra de un vehículo. Así que, alcalde, lo que hay que poner en votación es la subvención por 4 millones a la brigada forestal. Muchas gracias, Iván. El acuerdo sería aprobar la subvención por 4 millones de pesos para la brigada forestal de Laguna Verde, acogiéndose a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la resolución 30 de 2015 de la Contraloría General de la República. Con el objeto de que puedan rendir gastos ejecutados con anterioridad a la aprobación de esta subvención. Y en base a los criterios formulados. Del proyecto. Del proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Listo, felicitaciones a la brigada. Gracias. 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 ¿Necesita el texto? Gracias, Lucho. A nombre del Consejo, felicitaciones por lo que hacen en Laguna Verde, a toda la brigada. Los anaranjados, las anaranjadas. Vamos a hacer la breve exposición de las materias señaladas por el Presidente de la Comisión. Muy buenos días, alcalde, concejales, concejalas. Vamos a presentar algunos elementos generales del Plan 2019, que, como discutimos en la Comisión, es una innovación, porque la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades exige el pronunciamiento del Consejo sobre distintas materias en conjunto con el pronunciamiento sobre el presupuesto. Entonces, no se había hecho antes que pudiéramos exponer, discutir, no solo el presupuesto, sino también todos los planes que van asociados al presupuesto. El plan más importante es el Programa Anual 2019, que la ley lo que exige es que presentemos las principales orientaciones, las líneas de acción, las metas en general, que digamos en qué etapa va el Plan de Desarrollo Comunal, que es el Plan ECO, que es distinto al Plan 2019, que también expongamos brevemente las orientaciones de la política de seguridad pública, el Plan de Mejoramiento de la Gestión y los proyectos de inversión. Entonces, son una serie de temas, áreas y planes que acompañan al presupuesto y que deben ser conocidos por el Consejo y votados junto con el presupuesto. Están todos estos documentos y esta información en su poder desde octubre, porque es el documento completo que les llegó, que incluía el presupuesto. Entonces, hicimos el ejercicio en la comisión de revisar esta presentación. Daniel, todo esto venía en un ordinario que es el 338 del 5 de octubre, venía todo. Sí. Entonces, yo voy a hacer una presentación rápida, como señalando los principales temas que vienen en cada uno de estos planes. Me acompaña Silio Ugalde, que va a informar el tema del Plan de Mejoramiento de Gestión como parte de la presentación. Bueno, el primer tema que exige la ley que se revise es el tema del Pladeco. Respecto a su avance, ustedes saben que el Pladeco nuestro está desactualizado y en actualización desde el año 2015. Nosotros hicimos una presentación en la Comisión de Desarrollo Urbano respecto al momento actual en el que estamos. Tenemos una orientación de planificación que tiene ahí algunos conceptos importantes y centrales, como que sea participativo, que tenga una dimensión escalar, o sea, que considere los barrios no solo un proyecto de ciudad, y que además sea una orientación que permita que todos los instrumentos estén integrados, o sea, que el Pladeco, el Plan Regulador, el Plan de Seguridad, los planes de emergencia, sean parte de una sola planificación comunal. Adelante. Lo que tenemos comprometido es que durante el mes de noviembre y diciembre vamos a trabajar la definición ya última de la imagen objetivo ciudad y las principales orientaciones que va a tener el Pladeco, esto en base a toda la información que ya tenemos, que la presentaremos en su momento, para que durante el mes de enero y febrero podamos redactar los planes definitivos con la cartera de inversiones definitiva, y en el mes de marzo el Consejo pueda discutir la propuesta de Pladeco que se presentará. Por supuesto, este proceso va a incorporar a los concejales y concejalas, además de otros actores de la ciudad, para que podamos hacer esas definiciones. Respecto al financiamiento del desarrollo del Pladeco, el Gobierno Regional había aprobado un millón, o sea, 100 millones en su momento, de los cuales quedan 55 millones para que podamos desarrollar esta etapa. Nosotros no hemos gastado nada, lo que la diferencia se gastó antes de esta administración en lo que se avanzó y que fue un fallido, digamos, el resultado final. Pero queda esta plata y la vamos a usar en esta etapa que falta, que tiene que ver con que podamos hacer estos encuentros para definir la imagen, las prioridades y que podamos también hacer la difusión del Pladeco cuando corresponda. Respecto a las orientaciones globales y principales políticas ahora del año 2019, tenemos algunos objetivos estratégicos como fortalecer y democratizar al Gobierno local, proteger, recuperar y desarrollar la riqueza natural, urbana y productiva del territorio, mejorar las condiciones de habitabilidad del territorio, promover la garantía de derechos comunes del conjunto de los habitantes, impulsar estrategias integrales de producción social del territorio. En este esquema, que lo vamos a mejorar para que se vean más los textos, pero tenemos aquí un gráfico que muestra las principales políticas. Son siete que parten de la planificación participativa a escala humana, que tiene que ver con este proceso de planificación que hemos estado desarrollando, el derecho a la vivienda en la ciudad, que tiene que ver con regularización, recuperación y construcción de nuevos barrios, derechos comunes y justicia social, asociado a todos los temas de salud, educación, cultura, desarrollo social, seguridad, etc. Desarrollo económico local, vinculado a economía comunitaria, empleo y formalización. El gobierno local participativo, pensando en un mayor protagonismo, participación y en la toma de decisiones de los habitantes. Memoria, patrimonio y producción social del territorio, pensando en el patrimonio cultural y natural, la memoria, el sitio patrimonio mundial y la puesta en valor de inmuebles y sitios patrimoniales, y la sostenibilidad medioambiental con protección de la biodiversidad, gestión de residuos, educación ambiental y gestión de riesgo de desastres. Todos esos elementos componen las principales orientaciones de las principales políticas que proponemos impulsar el año 2019. Respecto al Plan Comunal de Seguridad Pública, ustedes lo conocen porque se ha trabajado en la comisión, además se ha trabajado en el consejo, pero la ley exige entonces que podamos dar cuenta de su actualización. Estas son las cuatro estrategias que tiene el plan, que es una estrategia que está asociada a la convivencia, la prevención y la seguridad ciudadana, con una estrategia de convivencia, mediación y participación, recuperación de espacios públicos, prevención de delitos de mayor connotación social y prevención de factores de riesgo asociados al delito. En esta tabla ustedes pueden ver la valorización del plan, que tiene en la cuarta columna al final 796 millones y fracción, que es el costo de este plan. Aproximadamente la mitad del plan está financiado, la otra mitad todavía tiene que ver con un manejo de gestión y consecución de recursos externos que no están asegurados, pero que son parte de la gestión. Aquí está el valor total de lo que se pretende implementar. Respecto al plan de mejoramiento de gestión, dejo a Cecilia Ugal, de la encargada de recursos humanos. Buenos días a todos y todas. El plan de mejoramiento de gestión, como la mayoría sabe, pero es bueno recordarlo, obedece a la ley 20.008, que establece el pago de estos programas en los municipios. En el municipio se trabaja, según lo estableció en el reglamento interno, conformando un comité técnico todos los años, que está compuesto por ocho personas, que son cuatro representantes de las asociaciones y cuatro representantes del alcalde. Nosotros trabajamos en conjunto con los representantes, que son la mayoría de los presidentes de las asociaciones, en elaborar un programa de mejoramiento de gestión de la municipalidad. Para esto trabajamos en alrededor de 20 sesiones de trabajo, y con esto se llevó a la elaboración del plan de mejoramiento de la gestión. Bueno, quería hacer mención también, que nos pasamos ahí una diapositiva, que los objetivos institucionales son tres los principales. ¿Y por qué los vamos a nombrar esto? Porque esto incluye a toda la municipalidad. Todos los trabajadores y trabajadoras tenemos que cumplir con estos objetivos. Y el principal de ellos, que es el que tiene la mayor ponderación, que es un 70%, es catastrar y organizar los archivos físicos de todas las áreas del municipio a fin de programar una futura digitalización. Nos hemos encontrado, y es un tema que conversamos con las asociaciones, con una gran cantidad de documentación en papel y una gran cantidad de espacios también perdidos en distintas dependencias municipales por archivos y guardar papeles desde hace muchos años atrás. La Contraloría ha emitido instructivos acerca de qué se hace con los documentos y hay una cantidad de años en los que uno puede destruir. Entonces planteamos a futuro, a mediano plazo, poder empezar a digitalizar. Primero destruir y ordenar lo que podamos para generar más espacio, para que también los trabajadores puedan tener más espacio dentro de las oficinas, porque hoy día en muchos lados están acorralados por los papeles y por los cards que están en cada oficina. Entonces, la idea por un lado es generar más espacio, eliminar documentos y empezar a digitalizar la documentación para que todos podamos tener acceso más rápido a ello y nosotros no digo solamente los funcionarios, sino que también la comunidad. Un segundo objetivo es diseñar un sistema de señalética o señalización que indique la organización y las unidades que están en cada una de las dependencias. En este caso, no la Avenida Argentina. ¿Por qué? Porque este año planteamos hacerlo y vamos a tener los resultados en enero de la señalética para el edificio de Avenida Argentina. Entonces, para el otro año queremos, para completar todo el círculo, es todos los otros edificios que no son Avenida Argentina, cosa que las personas cuando lleguen a una dependencia municipal, sean cuáles son las dependencias que ahí trabajan, cuáles son los principales trámites que pueden hacer ahí y la persona, como no siempre hay, alguien de informaciones en los edificios no tenga que andar dándose vueltas sin saber a dónde tener que ir a hacer un trámite. Y el tercer y último objetivo es bien importante también, a pesar del 10% que tiene, pero es muy importante, es elaborar matrices de riesgo para el municipio. En todo este plan de mejorar la gestión de la municipalidad, necesitamos tener un control de gestión y para eso planteamos preparar a personal de la municipalidad en elaborar matrices de riesgo. Ese es el tercer y último objetivo. Además de esto, cada una de las direcciones, y cuando hablo de cada una de las direcciones, me refiero a 17 unidades municipales, más las dos delegaciones y los tres juzgados de policía local, plantearon cada uno de ellos tres objetivos de mejoramiento de gestión por cada una de sus unidades. Entonces, todos cumplen estos tres objetivos institucionales, más los tres objetivos que cada unidad tiene. Ese es el PMG planteado para el año 2019, y ahí está la que he encontrado yo que faltaba, que es el gasto, que también es importante decirles a ustedes que este plan hemos ido mejorándolo, siempre hay cosas que se pueden mejorar y probablemente en el futuro también, porque es mucho el dinero también que la municipalidad gasta en el mejoramiento de la gestión. Este año es APP, no podemos calcular la cifra exacta porque en diciembre cambia el valor del pago del mes de diciembre por el tema del reajuste, pero aproximadamente son 2.850 millones y para el año 2019 son 1.950 millones de pesos. Eso es. Gracias. Y ahora en el área de inversiones, ¿qué es otro de los ítems? Yo les recomendaría, como eso lo vamos a ver en una sesión especial, todo lo de los proyectos, eso lo damos por pasado y lo vamos a discutir proyecto por proyecto en una comisión especial que vamos a citar al efecto de la comisión de finanzas. Ponlo de inversiones para aclarar lo que dice el concejal para que lo puedan... Lo que pasa es que tenemos muchos proyectos que están en ejecución, están en planificación, o sea, están en todos los estados y eso es lo que se va a informar en una reunión especial. Sí, acordamos con el concejal en la comisión que pudiéramos hacer una sesión especial sobre el área de inversiones y proyectos. Igual va a quedar esta presentación a disposición, que fue lo que revisamos. Tiene cuadros resúmenes. Hay uno que está por tipología de proyectos, con lo que entra en términos de financiamiento por financiamiento municipal, financiamiento sectorial y el valor total de las inversiones que están en cartera para el año 2019. Y en este otro cuadro resumen, tiene todas las fuentes de ingresos por los distintos ministerios y el total de proyectos que están asociados. Y el último, estos son proyectos que no son de ejecución municipal, sino que son de gestión sectorial y de los que nosotros somos contraparte, y que es otra inversión importante. Son todas las inversiones del territorio, sean con presupuesto municipal, con presupuesto sectorial o inversiones sectoriales de las cuales somos contraparte. Entonces está el resumen. Después, evidentemente, se necesita ir mirando por área, por tema, cuáles son los proyectos, georreferenciado y todo, y eso lo podamos ver en un momento en particular. Eso. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a ustedes. ¿Hay que votar? ¿Qué es lo que tenemos que votar? Guzmán. ¿Puedes intentar hacer los acuerdos, Nicolás, rápidamente? Sería, presidente, aprobar el plan comunal de desarrollo, con el nombre completo, consejal, ¿cuál es? El plan comunal de desarrollo 2019. ¿Pete, vamos por parte? ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo, gracias, concejales. Muy amables. Aprobar el plan comunal de seguridad pública 2019. Estamos todos de acuerdo. Vamos por más seguridad. Gracias, concejales. Aprobar el programa de mejoramiento de la gestión 2019. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Sin comando jungla. Sí, tenemos mucho que mejorar, concejales. Y aceptamos sus críticas, naturalmente. Mucho que mejorar. Muchas gracias. Gracias, Tania. Gracias, Cecilia. Muy amable de su parte. Tratado de recoger la opinión de ustedes, pues, consejales. Vamos, entonces. Gracias, Iván. Dispensado, por tanto, de tus deberes edilicios para que puedas cumplir con el examen que tienes que hacer. Yo quiero que mantengamos la seriedad de este consejo. Marcelo, por favor. Comisión del régimen interno. Bien, con la seriedad que pide el alcalde, damos comienzo, entonces, a las comisiones. Comisión del régimen interno. Alcalde, hay tres puntos, alcalde y concejales, pero quisiera solicitar la posibilidad, alcalde, que pudiéramos comenzar con el punto número 3. Debido a que han estado acá los funcionarios y dirigentes también por un tema que ya es para todos conocido. Sin embargo, es extraoficial, porque tiene el carácter, ¿cierto?, de reservado, el sumario y la destitución de dos funcionarios municipales. Que se ha estado hablando mucho esta semana de aquello. También salió en la prensa. Y el día de ayer, en la comisión del régimen interno, se hizo presente la directiva de Iprotege, a través de su presidente, el señor Carlos Soto. Que manifiesta que se encuentran muy afectados por la distitución, la posible distitución de dos funcionarios municipales. Que hoy día tienen que presentar, ¿cierto?, su reposición. Tienen seis días. Don Roberto Torres y el señor Ricardo Valdés. Y solicitaron a la comisión manifestar su planteamiento acá en el Consejo Municipal. para pedir la posibilidad, ¿cierto?, de leer un comunicado y también expresar lo que ellos sienten como directiva. Por eso solicitamos al alcalde la posibilidad que puedan, el Consejo Municipal, que puedan ellos pasar al pleno. Muy buenos días, señor alcalde, honorable consejo. Me acompaña la señora Ada Loli, secretaria de la Iprotege. Justifico la no presencia de Sandra Aravena, nuestra tesorera, que por razón, ella está con permiso estos días y por eso no se encuentra acá. También debo destacar la presencia de varios colegas, socios, que también vienen a acompañarnos. Y también quiero destacar la presencia de la Asociación de Conductores, Mauricio González, don Renato Muñoz, y también representantes de la FUMUVAL, Carolina Aránguiz, Carolina Valencia y Santiago Paso. Como ven, no estamos solos y además hay una gran cantidad de colegas que nos están siguiendo por el interno y están escuchando estas palabras. Tal como decía el concejal Barraza, nuestra asociación se encuentra afectada por la medida de destitución que involucra a dos de nuestros socios, Roberto Torres y Ricardo Valdés. Entonces, queremos manifestarles a ustedes que nos mueven dos sentimientos en estas palabras. Sin duda, el emocional. Y también vamos a hacer referencia a lo racional. En lo emocional podemos mencionar, por ejemplo, que Roberto Torres es un funcionario que está por cumplir 40 años de servicio en la municipalidad, con una hoja de vida intachable, reconocido por sus jefaturas con anotaciones de mérito en varias ocasiones. Por su parte, Ricardo Valdés, casi con 14 años de servicio en la municipalidad, también en su hoja de vida aparecen varias anotaciones de mérito durante estos años. Ambos colegas comprometidos con el quehacer municipal en forma evidente. Ahora, en términos objetivos y de acuerdo a los antecedentes que ellos nos proporcionaron, la situación es la siguiente. Luego de un proceso sumarial llevado por el señor fiscal correspondiente, donde se realizó un trabajo acucioso y responsable, posteriormente los antecedentes fueron revisados por el señor asesor jurídico y ninguno de ellos se pronuncia en aplicar una medida disciplinaria de destitución. Repito, ninguno de ellos se pronuncia por aplicar una medida de destitución. Por eso, consideramos que esta medida es excesiva, que nadie se confunda. El fallecimiento del señor Eduardo Lara fue un hecho lamentable, e incluso con características de atentado terrorista. pero claramente no puede estar asociada al actuar de nuestros colegas. Y no lo dice la DIPROTEGE o los amigos de ellos, lo dice el pronunciamiento del señor fiscal y del señor asesor jurídico. Agradezco a todos, a todas y todos ustedes por habernos escuchado. Represento el sentir de muchos y muchas funcionarias municipales, más allá de la DIPROTEGE. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias por leer la carta. Saludar también al resto de las asociaciones y representantes de trabajadores y trabajadoras municipales que se encuentran presentes. El proceso sumarial sigue su curso, no ha concluido. Nos encontramos para que los concejales y los concejales sepan en la etapa de reposición, los funcionarios imputados en el sumario deben hacer sus descargos en el marco del mismo sumario. Cuando el sumario se haga público, cada quien podrá sacar sus propias conclusiones respecto a la totalidad del sumario. Este es un sumario largo, es un sumario de dos años por lo menos, que además quedó abierto en virtud de, desde la administración anterior, y un sumario sumamente difícil por lo que ha señalado Carlos, de tal manera de que hemos tratado de actuar con el máximo de riguridad posible. Naturalmente, como el secreto existe, no puedo referir e ir más allá del tema. Yo espero que las reposiciones sean presentadas y poder actuar conforme al hecho y en particular al derecho en estas materias, de tal manera de que este tema quede para la municipalidad resuelto, para la familia de don Eduardo resuelto, para también la tranquilidad de los representantes de los trabajadores también resuelto, de que el actuar fue conforme a la ley y no a otros criterios. Entonces, eso es lo que yo puedo decir sobre el particular, no puedo referirme más allá por estas características, y esperemos que el sumario termine para ver su resultado definitivo en su oportunidad. Eso es. Eugenio. Sí, hay que esperar que termine el sumario, pero se han tomado determinaciones, antes que termine el sumario, entonces. Y lo que me extraña. ¿Cómo lo cual es? No, lo que acaban de plantear, o no sé si me equivoqué de sumario, pero coincido plenamente con las palabras, yo no participé en la comisión, yo no participé en la comisión, en donde se trató el tema, pero coincido plenamente con las palabras de la directiva, por el hecho de que no me cuadra, porque el consejo fue quemado debido a unos disturbios y de un atentado en el cual el guardia no pudo escapar, porque el humo se lo impedía porque se está, y murió asfixiado. Entonces, en el documento entregado en base a la investigación, habla de responsabilidades, por no, vasos, para evitar y vincular los disturbios. Yo estoy claro que los disturbios callejeros son responsabilidad de la fuerza pública. Yo no sé qué medidas podrían haber tomado los funcionarios que acaban de mencionar para evitar esos disturbios públicos. Sí, fue alguna coordinación, pero la fuerza pública, entre nada, especializada, en ese sentido, no pudo evitar que quemaran la farmacia y de ahí se quemó el consejo municipal, no lo sé. No sé cómo hubo intervenido directamente ante esas circunstancias. Por lo tanto, yo sí me sumo y creo que la medida que se está tomando de los funcionarios antiguos, de una trayectoria, y como dicen los funcionarios, los dirigentes, una vida intachable, creo que ha sido una decisión desmedida y que perjudica a dos funcionarios que nos prestigian a nosotros como municipios. Y creo que siempre hay que recapacitar, recién acabo de decir que usted escucha los consejos que se dan. Yo creo que estos funcionarios, que han sido un ejemplo aquí, en nuestra municipalidad, debiera reincorporarse y foja cero con estos dos funcionarios para no seguir cometiendo errores y que perjudican enormemente a dos personas nuestras. Eso... Gracias, brevemente, brevemente. Primero señalar que este nos ha sido un tema que ha afectado el corazón de los funcionarios municipales. El corazón. Hablar de Roberto Torres es hablar de un trabajador ejemplar. Hablar de Ricardo Valdés es hablar de un miembro de la familia del funcionario municipal. Todos estamos hasta el día de hoy con sensación encontrada con lo vivido con nuestro querido funcionario Eduardo Lara. Más aún, los que estamos sentados en esta mesa, porque fuimos un compañero de trabajo por muchos años. En mi caso, más de 25 años. Sobre eso, que tiene un paréntesis especial, hay actos, alcalde, que llaman la atención. Hoy día es de conocimiento público que lo que señala el fiscal y jurídico en este informe son sanciones. Sanciones en una categoría intermedia dentro de lo que es hoy día la escala de sanciones que pueda tener un sumario de esta naturaleza. Y se está aplicando la máxima sanción. Yo espero solamente que la administración atienda el llamado de todos los funcionarios y pueda reconsiderar en esta etapa de reposición que obviamente está en el marco de un proceso que corresponde en esta circunstancia, pueda tener el criterio y lo equilibrio para poder atender hoy día esta resolución que ha sido claramente tomada por usted, alcalde. Hoy día, toda la familia municipal, todos los funcionarios saben perfectamente que es una decisión suya que fue tomada en su escritorio y que la recomendación de este informe tenía una sanción intermedia. Entonces, yo no voy a pronunciar más atendiendo lo que usted dice, que hay que esperar el sumario, los antecedentes que se nos entregue. Pero sí quiero resumir y destacar. Aquí, aquí, cuando uno tiene la responsabilidad administrativa y el liderazgo de una de las empresas más grandes en servicio público que es el municipio, tiene que ser sumamente cuidadoso con las tomas de decisiones. Porque no solamente está afectando el destino de un funcionario que ha tenido una trayectoria ejemplar, sino también está atentando también y afectando a la sinergia propia de la actividad de nuestros funcionarios, de nuestros gremios. Yo espero, alcalde, y se lo solicito formalmente, que reconsidere esa actitud y que, a la luz de los antecedentes, podamos tener que nuestros funcionarios, Roberto Torres y Ricardo Valdés, sean repuestos en sus labores como funcionarios municipales. Gracias, presidente. Gracias, alcalde. Bueno, yo creo que hoy día la familia municipal está reunida acá, a través de sus representantes. Y en ese sentido, alcalde, creo que aquí hay varias cosas que equivocamos en el rumbo. Primero, hemos conversado latamente respecto de los sumarios, que es un procedimiento secreto y que esto se haya expuesto a los funcionarios públicamente. Yo creo, yo no sé cómo se habrá filtrado la pensa, la verdad, no tengo idea. Pero creo que aquí se expuso públicamente a los funcionarios de un procedimiento que tiene el carácter de ser secreto hasta que esté totalmente afinado. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? No voy a hablar de la trayectoria y del cariño de los funcionarios municipales porque creo que Luis Soto lo expresó de una manera bastante adecuada. En la práctica, ¿qué es lo que sucede? El fiscal realiza una vista al fiscal, vale decir, en la propuesta de sanción al jefe superior del servicio. Generalmente, esa propuesta se mantiene. En esta oportunidad habían dos propuestas, una del fiscal que venía con multa y una posterior que venía con suspensión y finalmente se eleva esto a destitución en los dos casos. Ahora, yo me quiero detener acá un poco, voy a poner un poco latero, disculpen, pero en derecho administrativo puro. La motivación del acto administrativo. Al día de hoy, la Contraloría y los tribunales en sí exigen que todas las decisiones de la administración absolutamente todas estén fundamentadas, se señalen los motivos, los fundamentos por cuáles actúo de una manera o de otra. Y para poder tomar una decisión tan compleja como esa, lógicamente, se debe fundamentar. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Y cuál es el escenario complejo que veo yo acá? ¿En qué puede desencadenar esto? Esto puede desencadenar en que si las cosas siguen tal cual cómo están estos funcionarios perfectamente, después podrían recurrir a tribunales. Y al día de hoy, todos los que estamos sentados acá, sabemos que los tribunales acogen las acciones de tutela de derechos fundamentales respecto de funcionarios públicos. En el caso de Ricardo Valdés, tenemos que recordar que él fue desvinculado en un minuto, interpuso un reclamo de ilegalidad, ganó ese reclamo de ilegalidad, volvió a ser reintegrado. Entonces, cuando hablamos de una acción de tutela de derechos fundamentales es cuando se vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores. Y yo creo que en este caso la línea es muy, muy delgada. Entonces, no vaya a ser que al final continuemos con esta sanción, que como bien decía Lucho, es la más grave, es la más gravosa de todas las que contempla el estatuto administrativo para funcionarios municipales y nos vaya a salir el tiro por la culata y nos vayan a demandar y seamos realmente perjudicados como municipalidad. Entonces, yo espero que los funcionarios interpongan los recursos correspondientes, que puedan ejercer sus derechos. Espero que con los antecedentes del caso, lógicamente, yo creo que todos los que estamos acá queremos que se establezcan las responsabilidades por los lamentables hechos que terminaron con la muerte de don Eduardo Lara. Pero también para establecer responsabilidades hay que tener antecedentes necesarios. Ya sabemos que pasó el proceso penal. En ese proceso penal ninguno de los dos funcionarios que están señalados en esta oportunidad tuvieron algún tipo de responsabilidad penal. Entonces, yo creo que hay que analizarlo, tenemos que estar en estado de alerta, manifestar el cariño, el apoyo a los funcionarios, a la familia municipal. Y yo creo que esto con los recursos que no me cae duda alguna que van a ser bien fundamentados, se va a poder revertir esta situación lógicamente revisando todos los antecedentes del caso, de los cuales yo personalmente no he visto en virtud del carácter secreto del proceso. Ninguno de los que está acá lo puede haber visto, salvo los que han intervenido en el mismo. Entonces, eso, alcalde, yo creo que hay que analizar los antecedentes que van a incorporar los funcionarios aludidos y resolverlo de una manera adecuada, lógicamente, con la fundamentación adecuada del caso, pero yo creo que aquí tenemos clara la postura municipal de las asociaciones que están inquietas, primera vez en esta administración que tenemos a todas las asociaciones acá, y que lógicamente están cumpliendo con su deber también que es defender a sus asociados. Eso, alcalde. Ruth Cáceres. Gracias, alcalde. Todos sabemos que la muerte de Eduardo Lara fue un duro golpe para todos, a todos nosotros los que somos municipales. Y entiendo perfectamente lo que deben de estar sintiendo la gente que a lo mejor no está viendo que es del municipio. Mis dos colegas, Carlos Bannen y Luis Soto, vieron el tema de la responsabilidad que hay que tener con respecto a este tema. Recuerden, es una vida que se perdió, una vida. Eduardo Lara fue un hombre extraordinario, extraordinario. ¿Ya? Y siendo una vida que se perdió, uno tiene que buscar todos, todas las responsabilidades administrativas que se debieron de tomar en ese momento o antes. Y uno no le puede quitar el trasero a la jeringa cuando se tiene que pensar en forma responsable de las decisiones que toman, que se toman. Para mí es súper importante que se sepa bien, absolutamente despejada de duda los responsables administrativos y que se vean los castigos que se le tiene que dar a este tema porque no es una vida que se perdió, una vida preciosa. ¿Ya? Ahora, para mí, tal como dijo usted, alcalde, hay que esperar que termine el sumario, que se termine ese tema y ahí se verá. Gracias. Gracias, Ruth. Voy a cerrar el punto reiterando lo que les dije, el sumario en su momento va a ser público, van a poder conocer el sumario completo, revisarlo, hacerse su propio juicio sobre el desarrollo del mismo, las diligencias que se realizaron, qué hizo la administración anterior, qué hizo esta administración, van a poder sacar sus propias conclusiones. Yo lo que les sugiero es, sobre el mismo sumario, sobre su contenido, no adelanten juicio es una sugerencia, sino hasta ver el contenido del mismo. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, reiterar que el sumario sigue en curso, hay que ejercer los derechos que corresponden dentro del marco del sumario. Yo aquí quiero, y esto lo puedo decir con toda responsabilidad, quiero descartar cualquier tipo de odiosidad, de cuestiones que están fuera de lo que corresponde en el marco de un procedimiento administrativo. Yo personalmente no tengo problemas con absolutamente nadie. Quizás alguien tenga que aprobar problema conmigo, no lo sé quizás, pero yo en general no, son todos colegas que trabajan, trabajamos juntos por sacar adelante la ciudad. Sugiero que esperemos el resultado del sumario, se ejerzan los recursos y cuando se haga público podamos sacar las conclusiones que cada quien estime. yo le agradezco a Carlos la gestión que hace, naturalmente son siempre las asociaciones y sindicatos bienvenidos, está hecho el punto, yo te agradecería que lo que leíste me lo pudiera quedar para que quede en el registro en el consejo y yo lo puedo tener en consideración también, Carlos. Agradezco a usted y a los señores concejales por haberme escuchado, gracias. gracias a usted, Carlos. Gracias, muchas gracias. Seguimos entonces con Comisión de Régimen Interno. Gracias, alcalde. Adelante, concejal Morales. Bien, seguimos con el acta de resumen de la Comisión de Régimen Interno en Valparaíso el 20 de noviembre del 2018 siendo las 12.05 horas se da inicio a la Comisión de Régimen Interno con la presencia del concejal señor Marcelo Barrasa Vivar en su calidad de presidente concejal Luis Soto Ramírez Zuliana Araya Gutiérrez Yuri Zúñiga Administrador Municipal señor Claudio Paso Director de Control Cristian Paz Director de Asesoría Jurídica Nicolás Guzmán Director de Emergencia Esio Pasadores Dirección Genteón de Personal señora Paula Pérez señora María Inés Quintana Prensa señor Patricio Aisleman Ahí protege Presidente señor Carlos Soto Secretaria señorita Ada Loli COSOC señor Juan Pinilla excusas concejal Claudio Reyes Iván Búzcovich Carlos Vannen Daniel Morales tema 1 criterios genéricos para las contrataciones de personal a honorarios año 2019 con la finalidad de dar cumplimiento al tema la comisión analiza los 10 criterios genéricos supuestos a considerar de acuerdo a los requerimientos los que serán presentados en el pleno de este consejo no habiendo ninguna observación al respecto pasaría al pleno del consejo para su aprobación solamente hicimos referencia alcalde concejal al punto número 6 y 9 pero que quedó clarificado inmediatamente en consecuencia la ley ordena que el consejo apruebe las materias y funciones que eventualmente puedan servir al municipio lo que se presenta ahora son justamente las materias que tienen que ser objeto de futuras contrataciones a honorarios de modo tal lo que señala que si se elimina alguna materia el municipio no podría avanzar en una contratación a honorarios ahí están los criterios genéricos que se indican son 10 criterios esto siempre se ha realizado todos los años y debería aprobarse en conjunto con el presupuesto por eso debe quedar listo y pasar hoy día por el consejo municipal alcalde y concejales deberíamos de votar el acuerdo alcalde sería aprobar los criterios genéricos para las contrataciones de personal honorario para el año 2019 todos de acuerdo aprobación entonces gracias bien punto número 2 plan comunal de emergencia y protección civil ante incendios forestales año 2018 y 2019 la primera parte de este tema fue tratado en la comisión de seguridad ciudadana por el concejal Luis Soto interviene el director de emergencia señor Ecio Pasadore refiriéndose a las olas de calor y a la peligrosidad de incendios forestales en los meses de marzo y abril hace entrega en forma oficial del plan comunal de emergencia y manifiesta que se enviará un link de incendios producidos a diario información y educación en la ciudad trabajo que realiza emergencia en conjunto con bomberos y con AF y la oficina regional de emergencia con la presencia de camiones aljibes en este plan cierto que cada uno de los concejales tiene es bastante extenso y en sus materias tiene las definiciones de protección civil y gestión de riesgo de desastre los antecedentes de riesgo de incendio respuesta municipal ante la emergencia los protocolos ante incendios forestales cuantificación de viviendas en riesgo de incendio en zona de interfase de urbano a forestal por la importancia del tema se sugiere sea presentado al pleno del consejo municipal y posteriormente a una nueva comisión mixta de régimen interno y seguridad ciudadana para el día viernes 23 de noviembre a las 12 horas para su evaluación y la posibilidad de formalizar la solicitud del cuerpo de bomberos y el consejo municipal pueda ver y estudiar los antecedentes del plan comunal de emergencia y aprobarlo para posteriormente ser presentado en la sesión del consejo municipal del 28 de noviembre alcalde ya que los concejales cierto bueno ayer se entregó oficialmente solamente eso fue la comisión de régimen interno y lo que tenemos que informar siendo las 12 con 46 horas se da término a la presente reunión muchas gracias muchas gracias marcelo siguiente comisión deportes comisión deporte don jenio trincao mi estimado colega esta comisión el tema por el cual se convocó fue solicitada por dos concejales en sesión pasada por los concejales Marcelo Barraza y Luis Sot más cerca ahí ya en Marparaíso 19 de noviembre del 18 siendo las 9.50 horas se da inicio a la comisión de deporte con la presencia del concejal Eugenia Trincao Suárez en su caridad de presidente concejales Luis Soto Iván Busco y Marcelo Barraza el administrador municipal don Claudio Basso director de control don Cristian Paz director de asesoría jurídica don Nicolás Guzmán Dideco señora Carla Mayer delegada de Brasilia señorita Jennifer Araya y funcionario señor Claudio Montenegro excusa el concejal Claudio Reyes tema análisis situación estadio municipal Brasilia que en el fondo es unos comentarios que se realizaron de parte de un funcionario que involucró a los concejales comienza interviniendo el concejal Luis Soto que consulta al funcionario señor Claudio Montenegro administrador del estadio Brasilia el porqué se hicieron comentarios responsabilizando a los concejales de los coros por el uso del estadio además consulta si el sistema usado para el coro fue por iniciativa propia o por órdenes superiores el concejal Marcelo Barrasa lamenta la ausencia de los clubes deportivos de Brasilia citado a la reunión de la comisión de deportes y solicita a la administración del estadio evitar los comentarios que responsabilizan a los concejales sobre los cobros por el uso del campo deportivo del estadio de Brasilia y aclara que el alcalde le comentó que no ha dado ninguna instrucción sobre estos cobros solicita al administrador enviar a los concejales la nómina de las organizaciones en su diferente disciplina que participan en dicho campo deportivo y agregando las diferentes actividades programadas concejal don Iván Bucos consulta el porqué de la ausencia del director de deportes y ante la diversidad de temas que se están tocando pide concentrarse en el tema de fondo que se refiere a los comentarios del administrador sobre la determinación de los concejales de cobrar a los clubes deportivos en el uso del estadio y aclara que el sistema de cobro la regulariza la ordenanza de derechos municipales se le da la palabra al administrador del estadio del señor Claudio Montenegro primero aclara que el estadio de Blasilla está en manos del municipio en primera instancia queda bajo la administración de la delegación de Blasilla hasta el año 2017 que pasa a ser administrado por la oficina de deportes municipal siendo ambas designaciones de manera verbal porque no existe un documento escrito segundo que él no es oficialmente administrador del estadio aclara que él es parte de la delegación de Blasilla y que coopera a la oficina de deportes en los asuntos relacionados con el estadio tres que los cobros por el uso del campo deportivo del estadio de Blasilla lo realizaba el funcionario municipal señor Oscar Valenzuela a solicitud del delegado de Blasilla de la época señor Enrique Herrera y le solicita que apoye que apoye al administrador el señor Valenzuela era encargado de cobrar dando como recibe un vale por y esto se realizaba en el periodo que fue administrado el estadio actualmente administra el polio deportivo del tranqueseco quedando en el estadio de Blasilla el tranqueseco quedando en el estadio de Blasilla y el otro funcionario de deportes a la espera de que llegara el nuevo administrador en una reunión que lo citaron a la oficina de deportes y le solicitaron que él se hiciera cargo de un recinto en una reunión en esta reunión era presidida por el encargado de deportes señor Cristian Álvarez también se encontraban los otros administradores de los recintos que le informaban que los cobros deben realizarlo de la misma manera porque se estaba haciendo a través de Vale Por y depositarlo una vez al mes llevando los dineros a la oficina de deportes haciendo también en realidad esta cuestión estos fueron depositados una vez al mes en la oficina de deportes abriendo un libro de registro de la entrega de estos dineros y la compra por motivo de reparaciones realizadas en el recinto sin embargo no existe registro de los diferentes ayudas realizadas por los clubes deportivos para la mejora del estadio cuarto que participan en dicho recinto dos escuelas de fútbol en la escuela diez son sin fin de lucro y dos de las escuelas cobran a sus asociados porque son de Santiago Wanderer y Everton quinto que en una reunión solicitaba por los clubes deportivos para tratar temas de coordinación y de cobros aclara que sus argumentos se basaron en la ordenanza de derechos municipales y jamás ningunió a ningún concejal administrador municipal señor Claudio Obas primero que se debería cobrar en base a la ordenanza de derechos municipales segundo por favor segundo ordenar la situación administrativa del estadio Blasilla y de redefinir la administración en cuanto al personal y sistema de cobro y ocupación tercero existe un problema de financiamiento en los diferentes recintos deportivos el cual se debe abordar cuarto recomienda no innovar hasta clarificar la ordenanza de derechos consejal señor Luis Soto recomienda capacitar a los funcionarios municipales especialmente a los del departamento de deporte y solicita mayor ítem para deporte voy a ver que me excusen porque me cuesta expresarme por el tema que me aqueja ¿ah? consejal tengo ahora para envenenarme consejal señor Marcelo Barrasa felicita a la nueva Dideco la señorita Carla Mayer Arancidia y también solicita mayor ítem para deporte delegada de Blasilla señora Jennifer Arayanara confirma que el señor Claudio Montenegro es funcionario de la delegación de Blasilla y aclara que los recursos están siendo ingresados a través de la caja de tercerería en que se encuentra que se encuentra en la delegación director de control señor Cristian Paz plantea que recién comenzó la revisión del estadio de Blasilla y recomienda esperar el término de esta antes de tomar alguna decisión una vez terminado el proceso se podrá tomar las acciones necesarias teniendo más claridad en el tema se compromete tener dicho informe a la brevedad acuerdos de la comisión primero se solicita regularizar regularizar a la brevedad la situación del estadio de Blasilla con respecto al derecho legal del municipio para administrarlo le pido por favor evitar los parlamentos al margen segundo regularizar a través de un nombramiento oficial de un administrador del estadio de Blasilla tercero que se envíe a todos los concejales el listado completo de las organizaciones deportivas que usen el recinto agregando los informes de los diferentes programas deportivos en desarrollo y los planificados para el futuro cuarto crear un registro de todo tipo de ayuda que se recibe y de todos los campos deportivos administrados por la oficina de deporte quinto que existe la posibilidad de eximir desvago por el uso del estadio pero esto se debe realizar por decreto municipal sexto los concejales señor Barrasa y Soto aceptan la aplicación del funcionario Claudio Montenegro y quedan en el pedo de la revisión del estadio por parte de la dirección de control a las 11.30 se da término a la presente comisión si hay un concejal que nos quiera agregar algo muchas gracias concejal por el completo informe seguimos avanzando comisión si como no alcance adelante todos los que quieran alcalde mire como usted ve fue bastante minucioso el trabajo de la comisión entiendo que usted tomó acciones también respecto a la jefatura del departamento de deporte y además tenemos un informe o sea tenemos un sumario con todo el auditorio y estamos trabajando con el presupuesto municipal si usted revisa la prensa una de mis preocupaciones justamente aplicado por la prensa justamente entonces creo que uno de los puntos que tenemos que abordar en el marco del presupuesto es la materia de infraestructura deportiva y también cuál hacer la proyección económica para mejorar esta crisis que estamos viviendo en materia de deporte comunal entonces quiero poner esto en punto de tabla o sea de la próxima reunión que tengamos respecto al presupuesto un detalle que me faltó señor alcalde es que don Iván buscó y consultó porque no participó ningún integrante de la dirección de deporte y preguntó qué había pasado con don Cristian Paz y el administrador don Claudio Ovaso nos informó que había dejado el cargo eso debiera quedar quedado en la información y se me fue seguimos con la siguiente comisión del estudiante Luis Soto el mechón el mechón está ahí mechón me queda poco adelante comisión de seguridad ciudadana me voy a comprar una boina no una boina puede ser ocupo la de Yuri comisión de seguridad ciudadana bueno esta comisión ha sido tratada anteriormente en la comisión del régimen interno y en la comisión de finanzas solamente voy a leer para que quede en el acta el trabajo que se realizó en Valparaíso 20 de noviembre a las 10 20 horas de la mañana se inició la comisión de seguridad ciudadana con la presencia del concejal Yuri Zúñiga Zulia Naraya y el equipo administrativo Claudio Paso director director de control Cristian Paz director de asesoría jurídica Nicolás Juzmán encargado de emergencia el señor Esio Pasadores encargado de seguridad ciudadana la señorita Alejandra Romero encargado de comunicaciones señor Patricio director de comunicaciones de brigada forestal de Laguna Verde invitado a la comisión el señor Luis Aguirre y la señora Elizabeth fue en salida y el COSOC señor Juan Pinilla se excusaron los señores concejales Carlos Banner Iván Búzcovich Claudio Reyes y Daniel Morales el primer tema fue brigada forestal Laguna Verde respecto al mandato que hizo la sesión del consejo que hizo referencia a la necesidad de crear algún protocolo y trabajo de coordinación con la brigada y el municipio dicho eso se llegaron a los criterios de trabajo lo que permitió en segundo punto entregar la subvención o sea estar de acuerdo con la otorgación de la subvención por parte de la administración activa hecho que se concretó en la comisión de finanzas y también quedamos pendientes como lo dijo el presidente de la comisión de régimen interno una próxima una próxima comisión para referirnos a este plan comunal en materia de incendios forestales que también presidente debiéramos nosotros analizarlo en el marco del presupuesto del 2019 porque acá tenemos los contenidos pero nos falta llevarlo a la cuantificación y reflejarlo en el presupuesto cosa que no está gracias a la presidenta gracias a usted Claudio Reyes Desarrollo Urbano gracias presidente buenas tardes a todos ya me voy a saltar los asistentes para hacer más rápida y efectiva el acta temas estudio agnóstico problemática de la vivienda en la comuna de Valparaíso conformación mesa de trabajo para abordar tema anterior esto es la segunda parte de lo que venimos discutiendo ya sobre la problemática de la vivienda acá en Valparaíso y sus déficits siendo las 16 horas se da comienzo a la comisión de desarrollo urbano de la ilustre municipalidad de Valparaíso se informa que la encargada de vivienda la señorita Carla Meyer asume otro cargo y hasta el momento no hay claridad de cómo se va a conformar el equipo nuevamente alcalde en este punto le pido premura para definir los roles que hoy día son fundamentales para seguir con este trabajo en la comisión anterior se solicitó un documento a la municipalidad que contuviera los términos de referencia de la solicitud del financiamiento del estudio diagnóstico que se va a pedir al gobierno regional se lee el siguiente documento Valparaíso territorio escalar programa de vivienda y barrios contexto en la comisión de desarrollo urbano presidida por el concejal Claudio Reyes y desarrollada el día 9 de octubre se acuerda remitir antecedentes de la política local que en materia de vivienda y barrio está desarrollando la alcaldía de Valparaíso el objetivo es poder socializar la información con las organizaciones asistentes con el fin de retroalimentar particularmente lo referido a las acciones e informaciones que deben ser recopiladas para fortalecer las líneas estratégicas que el municipio ha definido técnicamente el plan se compone de lo siguiente barrios consolidados planificados en conjunto con los habitantes fortaleciendo con ello su identidad y cohesión social los nuevos barrios deben poseer mejores condiciones de conectividad equipamiento comunitario y espacios públicos potenciando el desarrollo armónico de los territorios en los que se emplazan y fortalecer la política con la construcción de vínculos entre actores públicos privados y sociocomunitarios en torno al derecho a la vivienda y a la ciudad las estrategias asociadas corresponden a la regularización principalmente orientado al abordaje del fenómeno de los campamentos y asentamientos irregulares la recuperación vinculada a territorios que por desastres o por negligencias se han visto afectados en su desarrollo social y territorial como por ejemplo la zona del incendio de 2017 y la regeneración de barrios como el almendral o el barrio puerto y en los nuevos barrios la gestión para la construcción de nuevas soluciones habitacionales con acciones que fortalezcan la vida de barrio donde están insertos programa para el desarrollo de barrios proceso de planificación integrada donde las dimensiones del espacio público desarrollo económico áreas verdes equipamientos servicios públicos vivienda memoria e identidad se articulan mejorando las condiciones del barrio uno de los objetivos es resguardar la identidad de los barrios favoreciendo la permanencia de sus habitantes ya sea mediante estrategias de regularización para nuevos y nuevos barrios en el marco del proceso de elaboración de este programa se ha avanzado en acciones centrales que se alimentan de información que se ha ido recogiendo de manera progresiva y que ahora se proponen sean retroalimentadas por las organizaciones asistentes a la Comisión de Desarrollo Urbano del Consejo Comunal de Valparaíso caracterización del déficit de la Comuna considerando su distribución territorial perfiles de potenciales personas que puedan acceder a programas habitacionales dentro de la Comuna análisis de la zona de densificación Almendral Barrio Puerto Avenida Alemania Rodelillo Barón Placeres y Playa Ancha identificando terrenos públicos y privados factibles de ser utilizados para uso de la vivienda equipamiento y servicios señalando en el caso de los privados una ficha que indique tasación comercial y condiciones de contrato para la compra análisis sobre zonas para la ubicación de nuevos barrios Fundo Pajural por ejemplo Laguna Verde Placilla y Rodelillo como términos de referencias para el estudio se propone considerar las dimensiones del espacio público el desarrollo económico las áreas verdes el equipamiento los servicios públicos la vivienda así como la memoria e identidad las que se articulan mejorando las condiciones de los barrios ello permitiría resguardar la identidad e historia favoreciendo la permanencia de sus habitantes ya sea mediante estrategias de regularización o nuevos barrios y como área de estudio se propone a toda la ciudad de Valpreizo incluyendo Placilla y Laguna Verde para ello el consultor deberá identificar las zonas y o áreas donde se puedan consolidar y desarrollarse los nuevos barrios se concluye que hay temas que están adelantados como el caso de la línea de barrios históricos del Almendral que está impulsando hoy día el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya sea ya se está trabajando en él y por otro lado hay un proyecto de 2.000 subsidios para Placilla la idea de esta comisión es generar un plan de inversiones a mediano plazo con un número determinado de viviendas en distintas líneas como por ejemplo los proyectos de pequeño condominio propuestas más masivas en términos sociales proyectos de recuperación de inmuebles de conservación histórica que podrían transformarse en viviendas colectivas recuperación de barrios históricos etcétera en base a esto se tratará se tratará de aquí a diciembre para sacar la carta para pedir el financiamiento del estudio del diagnóstico algunos comentarios que se advirtieron en torno a la comisión indican por ejemplo la coordinadora de vivienda plantea que como ellos representan a los beneficiarios finales que son los principales actores les gustaría que dentro de esta mesa de trabajo hubiera un desarrollo más extenso de la participación ciudadana se plantea que más allá de la particularidad de los terrenos lo que se debiera construir es un diagnóstico que dentro de este haya una línea que aborde un banco de suelos como parte del producto se dice que hay un problema en el producto final ya que si está en el plano de desarrollar una política pública de viviendas local hay que perseguir todas las posibilidades de estudios primarios que se consignan por lo tanto estos van a tener una direccionalidad por otro lado hay suficientes antecedentes secundarios por ejemplo la encuesta cine censo casen etcétera por lo cual para esto no se necesita hacer un estudio cuando se habló en la primera mesa sobre el déficit habitacional ese fue el punto de partida entonces al leer lo que se espera de la consultoría es un retroceso y no se ha avanzado esta consultoría debería detectar el déficit habitacional de la comuna identificando el número de viviendas que también se habló en un principio que el municipio debía aportar en la caracterización como para poder determinar dónde se puede consolidar los barrios es fácil describir qué tipo de barrio queremos el tema es cómo materializamos esto Valparadiso tiene dos grandes problemas uno es la gente que es dueña de los terrenos y que para postular a los subsidios del Estado le exige una cantidad de antecedentes y como no están regularizados es imposible postular a esta recuperación de barrio trabajemos en conjunto hoy día lo que nos convoca es buscar una solución concreta con altura de miras para el déficit habitacional de Valparadiso ese es el eje fundamental con que partimos y a ese es el producto al que debemos llegar podríamos ser absolutamente innovadores y visionarios en una política que tal vez si llegamos a un buen producto podría ser aplicable en todo Chile tenemos un cruce entre la orientación de los términos de referencia y el que hacer de las políticas públicas o el departamento de vivienda y lo que es el foco del estudio por lo que se entiende que tiene que por lo que se entiende se tiene un tema con el foco de la orientación del departamento de vivienda el que dice relación con las necesidades de vivienda y los intereses estratégicos de la ciudad esa debería ser la orientación de la política pública local en vivienda otra cosa tiene que ver con el estudio y cuando hablamos de las necesidades de vivienda y de los intereses estratégicos de la ciudad entonces lo que se dice es que hay un diseño de política pública que propone esta alcaldía y eso tiene que ver con la toma de decisiones políticas para que eso funcione como orientación compartida se puede construir una agenda política de bien público en vivienda que tenga un horizonte de largo plazo para asumir el déficit habitacional que se indica que hay que hay ello quiere decir una agenda progresiva que a través de diferentes instrumentos vaya estimando cómo se asume ese déficit y cuánto tiempo se puede y en cuánto tiempo se pueda absorber cuál es el objetivo final que quiere buscar este estudio porque se siente que hay algo que no se está visibilizando completamente y es para dónde estamos apuntando hacia el déficit cuantitativo o cualitativo del tema de la vivienda el proyecto que está levantando la corporación La Matriz tiene como objetivo el poder incentivar a medianos inversionistas construyendo una página web con información para que este inversionista en esta página pueda encontrar algún inmueble con todas sus características como cuánto metraje tiene el estado en que se encuentra la tasación y las áreas donde están tenemos 117 inmuebles ya catastrados con cierto grado de información esto corresponde a un programa de inversión que está desarrollando la línea Corfo la corporación La Matriz en conjunto con la Universidad Católica Otro punto que se destacó también el Mimbo tiene un sistema que se llama Mimbo Conecta donde solo hay que solicitar la base de información en la que está en la que está referenciado identificando y caracterizando todos los datos habitacionales de la comuna de Valparaíso es decir la caracterización está hecha debiéramos tener una agenda política de bien público por la vivienda de carácter progresivo en un horizonte para definir el déficit habitacional y no movernos de ahí objetivamente hoy en la municipalidad hay un déficit de profesionales el departamento de vivienda funciona más como ejes y lo que se necesita es un departamento que vea la gran política habitacional de la comuna y que tenga claro todo lo que se ha expuesto aquí para ir avanzando en términos más operativos se propone un trabajo con algunos de los participantes en una subcomisión creo cuatro personas que aborden el tema y que en la próxima comisión puedan presentar un documento más concreto y se conforma esta subcomisión con con las siguientes personas Gabriela Jofré coordinadora de vivienda Daniel Ramírez por parte de la municipalidad el core Emanuel Murillo y Néstor Herrera por parte también de la coordinadora de vivienda siendo las 17.55 se da término a la comisión de desarrollo urbano eso es señor alcalde seguimos avanzando pero estamos en la incertidumbre como le decía al principio de la definición por parte de la alcaldía del encargado de vivienda y no han puesto como plazo ojalá en el mes de diciembre mandar la famosa carta para que los recursos del estudio agnóstico del tema del déficit habitacional en Valparaíso lo tengamos claro a esa fecha excelente buen trabajo Claudio gracias cerramos las comisiones pasamos a patentes de alcoholes secretario municipal subrogante patentes de alcoholes tenemos cuatro renovaciones la primera Armin Ludwin Holsauer Gusten solicita renovación de patentes de alcohol número uno rol 4104-38 cerveza dos rol 40-01-83 bar ambas ejercidas en el domicilio de Calle Gondel número 15-25 local 9 Valparaíso rol de avalúo 11-18-94 y número 3 rol 41-02-66 cerveza y número 4 rol 40-07-69 bar estas dos ejercidas en el domicilio Calle Gondel número 15-25 local número 7 Valparaíso la Junta de Vecinos Eleuterio Ramínez Unidad Vecinal número 132 se encuentra inactiva con la renovación todos de acuerdo otra renovación Hugo Rueder Benavente solicita renovación de patentes de alcohol categoría depósito de bebidas alcohólicas para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en calle Santiago Severín número 128 Valparaíso la Junta de Vecinos Barrio Puerto Unidad Vecinal número 134 se encuentra activa y no tiene objeción estamos de acuerdo número 3 renovación también María José Muñoz Mellado solicita renovación de patentes de alcohol restaurant rol 22-94-55 y restaurant alcohol rol 40-19-97 para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en calle Urriola número 595 Sierra Concepción Valparaíso la Junta de Vecinos Cerro Concepción Unidad Vecinal número 28 se encuentra vigente y no tiene objeción de acuerdo finalmente número 4 retroacción Gabriela de las Mercedes Morales Venegas solicita renovación de patentes alcohol rol 40-02-65 depósito para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en calle tercera número 634 Plasilla Valparaíso la Junta de Vecinos Batalla de Plasilla Unidad Vecinal número 136A se encuentra vigente y no tiene objeción ¿Todos de acuerdo? De acuerdo para que conste en el acta tanto el concejal Bukovic y concejal Morales y Zulian Araya se retiraron del consejo antes del término del mismo presentaron sus excusas aquí a quien les habla por tanto para la votación de estas cuatro patentes solamente contamos con el voto conforme de Ruth Cáceres Yuri Zúñiga Luis Soto Carlos Vannen Claudio Reyes Eugenio Trincado Marcelo Barraza y el alcalde puntos varios Eugenio me solicitó por si es que no hay ningún problema con Carlos y Marcelo plantear sus puntos varios primero porque se debe retirar porque tiene tratamiento de salud entonces le damos al paso si no hay ningún problema a consejales a Eugenio que pueda hacer sus puntos varios y ahí retomamos el curso normal de los mismos señor alcalde vecinos de la plaza de historia jubilados me han planteado la siguiente inquietud tan preocupado porque la bileta de la plaza de historia no funciona y hay que tomar en cuenta que la bileta de la plaza de historia es la plaza principal de la ciudad y están solicitando que se repare a la brevedad posible para ser más grata su estadía ahí en la en la plaza ese punto el primer punto segundo punto el segundo punto un apoderado es decir doña margarita torres que se ha visto perjudicada no ella su hijo porque han sido informados informalmente que el proyecto URITA que nace el año 2006 hasta este año que es un proyecto que apoya niños con talentos cognitivos por la información que tiene en esta municipalidad estaría dando término a este proyecto porque me parece que hay algunas deudas con respecto a este mismo proyecto el proyecto beta le da un tratamiento especial una instrucción especial en varias áreas en varios temas a estos niños que tienen talentos cognitivos y si es así que se estaría dando término a este proyecto beta estaría perjudicando a muchas familias que han aprovechado bien a este proyecto en favor de esos niños que se verían perjudicados no sé si hay alguna información con respecto a ese tema porque no sabíamos ¿de quién depende ese proyecto? ¿de quién depende ese proyecto? lo que pasa es que es un convenio entre el Estado particular y municipio también lo que podemos hacer Eugenio es tratarlo en comisión de educación en detalle para que la corporación pueda ir a explicar lo que está pasando muy bien señor alcalde el último tema está relacionado con el sumario que se le aplicó a don Juan Silva el cual reclama el hecho de que este tema le aseguraron que se iba a terminar máximo seis meses y resulta de que van ocho meses y nunca se le ha citado Juan Silva Silva director de la escuela Uruguay y él se siente absolutamente perjudicado en cuanto a su prestigio como director que nunca ha tenido algún problema le garantizaron que esto iba a ser sea a culminar en corto plazo y repito van ocho meses y nunca lo han citado para nada él pide que si no hay cargos concretos se le restituya el cargo como elector y o si no que se le dé un punto final a este sumario si es que se va a llevar a cabo pero no puede estar según él en el limbo él está recibiendo su sueldo pero él quiere recibir su sueldo trabajando y no descansando así que él reclama justicia porque él se siente perjudicado ante una medida absolutamente según él arbitraria porque nunca cometió ninguna falta menos una falta grave eso señor alcalde Marcelo gracias alcalde tengo dos puntos varios uno dice relaciones esperando y se se encuentre bien señor alcalde y todo el consejo municipal me presento soy Marcela Cardemil Alfaro Ruta Antotanto hace 33 años que vivió en el sector de Rodelillo comuna de Valparaíso mediante la presente deseo exponer lo siguiente hace más de un año y cinco meses que el ex consultorio de Rodelillo ubicado en el pasaje primavera paradero 19 y medio Rodelillo Alto se encuentra abandonado siendo expuesto a reiterados saqueos de la propiedad y corriendo el riesgo de una toma ilegal se ha solicitado a la tenencia de carabineros su presencia en el inmueble constatando que efectivamente está siendo violentado y desmantelado en diversas ocasiones se ha procedido a la investigación de quien es el propietario del consultorio o el ex consultorio descubriendo que según el plano de loteo inscrito en el conservador de bienes raíces hay dos planos siendo estos 3034 el CB648 agregando en el registro de documentos del año 1979 bajo el número 810 del conservador de bienes raíces Valparaíso bajo este título el terreno tiene destino de área verde si el loteo fue recibido por la dirección de obras estas corresponden a bienes nacionales de uso público no es propiedad privada quizás por ello debió irse el consultorio oficio a ustedes para aclarar esta situación y saber si ustedes como municipio son el administrador legal y si el loteo tiene recepción municipal y qué pasará con este consultorio o ex consultorio abandonado con este inmueble eso en relación al alcalde lo que está pasando ahí en Rodelillo adjunto la información cierto para poder solicitar un informe y saber en realidad qué es lo que está pasando con este inmueble porque de verdad en su momento había muchas organizaciones solicitando también el comodato del mismo así es que dejo los antecedentes para entregarlo a la Secretaría Municipal el segundo puntuario entiendo entiendo que el 13 de noviembre se le hizo entrega a usted también alcalde de Valparaíso y concejales junto con saludarlo y en calidad de secretaria del Centro de Madres construyamos sueños me dirijo a ustedes con el objetivo de solicitar la ayuda para gestionar un operativo de corte de eucaliptos limpieza y hermoseamiento de una quebrada que resulta ser un peligro de incendio y robo de nuestros vecinos dicen que en el mes de febrero hicieron una solicitud como cuando ella era presidenta pero no tuvo resultados ni ni contestación esto queda en Playa Ancha alcalde y también cierto hicieron una el 14 de noviembre tampoco tuvieron respuesta entonces alcalde lo que pasa cierto con el tema de los incendios perdón claro donde está el Santa Isabel Pacífico Centro entonces alcalde lo que pasa es que está asustada la gente en ese sector porque siempre se han hecho operativos de rebaje de los álamos que hay ahí porque los eucaliptos están protegidos entonces sí entonces alcalde se trata de un centro de Madres que también tiene su sede en los altos cierto donde está ubicado todo este desmalezado cierto que debería abordarlo cierto el departamento correspondiente eso es mis puntos varios gracias muchas gracias alcalde el primer punto varios dice relación con un punto varios que había formulado hace algunas semanas anteriores en el sentido de que la subida a San Luis las luminarias públicas estaban malas de las cuatro que hay efectivamente se arreglaron tres pero falta una todavía alcalde entonces me gustaría que puedan insistir en ese punto respecto a la luminaria que falta esto lógicamente va amarrado con esto lógicamente va amarrado con delitos que han acontecido en el lugar alcalde por eso la insistencia en segundo lugar leer una carta que me envió una funcionaria de la corporación Janet Moreno Gómez que señala que se encuentra con una demanda laboral en contra de su empleador por acoso laboral señala que como funcionaria tiene 10 años de servicio desde el 2013 salió en comisión de servicio a la municipalidad Moreno Gómez RUT 12 008 de ahí se lo entrego mejor alcance de años como funcionaria el 2013 salió en comisión de servicio a la municipalidad la cual estuvo casi 5 años cumpliendo funciones en la delegación de Laguna Verde como secretaria coordinadora entre otras cosas ya que era poco el personal que trabajaba en esa área en el 2017 al llegar a la nueva administración yo sabía que me tenía que ir y a la vez lo presentía la encargada señora Valentino el 5 de enero del 2017 me dice que yo no podía seguir trabajando con ella ya que era cara visible a la administración anterior y que aún yo llamaba jefe a Patricio hasta ahí cosa que le mencioné que era muy difícil dejar de llamar a una persona jefe ya que con él trabajo del 2013 en ese entonces me envían a trabajar a la bodega de la municipalidad lo cual no dice nada ya que todo se trabajaba con código y ya había una persona a cargo fui a hablar con la señora Silvana Zay ya que tengo contrato de educación para ver si me podían enviar a otro lugar dentro de la municipalidad y también fue a reclamar unas horas extras que no le habían pagado que se considera buena funcionaria del momento en que siempre estaba pendiente de Laguna Air durante los 365 días del año y que jamás se había tomado vacaciones por el compromiso que tenía con la comunidad a lo cual le habían dicho si no te gusta te vas así que después habló con don Manuel Barro para que viera si tenía todo pagado FP, salud etcétera y le preguntó ¿y por qué eso? y le dice que estás despedida y se te pagarán tus horas extras me fui en ese momento ya que no me dio ninguna solución fue la inspección del trabajo le hicieron un ofrecimiento de 3 millones algo para que le fuera lo cual considero injusto ya que este es el previo antes de llegar ya que no se quería ir ya que nada malo había hecho en sus años de servicio así que la devolvieron a su trabajo la enviaron a la escuela F280 del Cerro Ramadita ahí pasé uno de los pobres momentos no podía dirigirme a hablar con los colegas ni siquiera indicar que venía a la administración anterior y lo que me había pasado ya que eso le traería problemas a ella fui como secretario terminé realizando aseo fui a hablar con el gerente de la corporación para que me diera una solución llevé mi contrato que soy funcionario de planta de la corporación sus liquidaciones etcétera al principio cuando él no sabía quién era todo bien pero cuando indiqué quién era y dónde trabajaba antes este señor me dice si yo llamo a preguntar cómo te has portado qué me dirían lo cual le indico que soy buen funcionario indicando todo lo que realizaba en Laguna Verde en ese minuto le dicen que trabajó en la campaña de Castro lo cual le indicó que sí y le indica que pagaban en la campaña las liquidaciones de sueldo lo cual le indicó que no era posible le pidió su contrato lo vio lo tiró a la mesa y le indicó que su contrato está mal lo que no correspondía que no tenía solución esto le trajo problemas de salud le dio depresión no era la misma de antes se dedicó a llorar no dormía tenía problemas estomacales hasta el día de hoy estuvo casi un año con licencia médica el compil la rechazó se empezó a disminuir su sueldo hasta que demandó el juzgado laboral hasta el día de hoy está el dicho procedimiento judicial vigente ¿no se escucha? ahí sí lo que pasa es que estoy tratando de resumir porque es demasiado largo estoy tratando de resumir hasta el día de hoy está el procedimiento judicial la derivaron al IST estuvo con psicólogo virtual psiquiatra con pastillas para poder dormir poder asumir las comidas lo más inusual fue que el IST determinó que su enfermedad es normal y no profesional mejor dicho sus empleadores no tuvieron culpa de lo que a ella le pasaba bueno el IST determinó que debía volver a sus labores bueno voy a saltar una parte el tema de alcaldes que después ella fue destinada al taller Aguayo y el día de hoy está teniendo complicaciones ahí con la con la jefatura bueno hay un problema que tuvo alcaldes que había un baño tanto para hombres y mujeres entonces ella pedía poder utilizar el baño en determinados minutos y que no entrara ella junto con con hombres ahí partió el conflicto ella estaba con un problema estomacal y le pidió ocupar el baño que está al lado de los maestros que nadie ocupaba le explicó al encargado Julio Zúñiga lo que al principio fue otorgado le puso un cartel que era baño para mujeres posiblemente alguien reclamó así que lo clausuraron en la tarde luego en la segunda encargada la señora Carolina le explicó su situación y le indica que estas fueron las órdenes de Julio ahora quiere indicar que si hay baños para mujeres y hombres en la parte de arriba lo incómodo es que esos baños están al lado de las oficinas y con su problema de salud más los medicamentos que toma son insoportables los olores y para eso por eso solicitó los de abajo y no por rebeldía ni nada por el estilo solo por salud así que tuvo que ir al baño en la biblioteca que está en playa ancha el otro día envió un correo al encargado nuevamente apelando su buena voluntad y las respuestas fueron negativas tuvo que hacer un llamado a la inspección del trabajo y enviar una carta a la corporación lo cual fue llamado el señor encargado le llamó la atención gritando hablando de confianza diciendo que tenía que estar contenta porque él la recibió que ella lo había pasado a llevar y ella le indicó que ya tres veces habló con él más correos que le envió por su tema de salud y él no hizo nada hasta que supo por terceras personas que si seguía molestando por el baño la sacarían de ahí habló nuevamente con el encargado dejaron el baño a disposición para que lo ocupara pero para uso de todo sabiendo que los hombres tienen abajo baño y ducha así que optó por retirar su demanda a la inspección del trabajo ya que estaba cansada de los problemas y no quería ser trasladada y anteriormente habían pasado otras cosas más como pérdida de una carretilla que se perdió en menos de cinco minutos del patio lo cual aún tengo dudas ya que esa carretilla tenía más instrumentos de trabajo y que son caros pero solo la carretilla se perdió hasta he llegado a pensar que alguien la escondió para perjudicarme lo cual se me indicó por parte de la señora Carolina que desde que ella estaba ahí se perdían las cosas al otro día tuvo que realizar un documento indicando que se había perdido la carretilla y aquí ya era la responsable indicó que no soy que no es guardia ni portera así que optó por callar ante muchas cosas y sacar la demanda con el encargado solucionamos todo tipo de problemas hasta que ayer me topé con una situación que siento que pasaron todos los límites uno lo da administrativo don Ricardo Astorga le indicó a la señora Carolina que uno de los maestros está con licencia trucha ya que yo le había dado el dato de mi doctor yo justo voy a la oficina lo escuché le indiqué que jamás a ningún maestro le había dado el dato de mi doctor y que esa acusación era grave a lo cual la señora Carolina le indica en voz alta que ya ve por donde va la cosa y cuando voy a hablar ella me indica como muchas otras veces cuando yo quiero defenderme ya se acabó el tema estoy en lo último ya hablo con don Julio Zúñiga para solucionar el tema la respuesta fue más tarde lo veo mañana lo vemos hoy esta carta fue enviada con fecha 26 de octubre alcalde le respondió dame unos días para solucionar el problema ya que Carolina dice que no es nada grave yo le indico nada grave sabiendo que ella como encargada no puedo por ningún motivo hacer ese tipo de comentarios pero no decir ya que dejan claro que yo Janet Moreno soy una persona que aparte de ser conflictiva como ya se ha dicho antes hago cosas truchas me dirijo usted concejal porque esto no puede seguir no puede seguir el maltrato ni la persecución por pesar distinto conozco a muchos de los concejales que están presentes siempre he tenido un buen trato jamás he estado mencionada en algo extraño en el municipio todo lo contrario mi cordialidad respeto y compromiso tanto en mi trabajo como en la comunidad siempre está intachable tengo defecto como todo también quiero indicar que el día de miércoles 23 de estamos en los últimos 23 de octubre fueron botadas unas computadoras a la basura por el señor Ricardo Astorga lo cual indicó que fue por orden de julio su única bueno lo que sucede alcalde es que ella señala que tiene malos tratos ahí en el taller aguayo entonces me gustaría solicitar quise leerlo porque comenta una serie de detalles adjunta también unos correos electrónicos alcalde se los voy a entregar a usted para que pueda tomar medidas al respecto me toca aunque no le agrade pero en el fondo sí 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 ya oiga puntos bien breves lo primero tres pero bien breves bueno apelo a su diferencia no sí presidente sí mi jefe sí 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 hay que aceptar la realidad en política ¿ah? ¿y por qué? ¿está? ya vamos a los puntos varios vamos a los puntos varios cariño eso mire el primer punto yo quiero aprovechar que está la señora Marina de la protectora de animales nosotros otorgamos una subvención entendiendo que ya estamos en la última etapa del año que podamos ver los flujos de caja y poder hacer el traspaso de los recursos para que puedan ir cerrando la temporada de los compromisos que tiene la protectora respecto al al otorgamiento de la subvención que tiene el municipio destinado para ello ese es mi primer punto alcalde y ojalá que podamos concretar porque siempre menester poder colaborar con la protectora de animales el segundo punto quiero quiero excusarme usted nos invitó para un día de la tarde a las 18 horas usted sabe que en mi condición de estuviar con el día de examen me excuso formalmente para eso y el tercer punto alcalde mire usted usted que es un hombre de mundo sabe un hombre de mundo usted sabe perfectamente no usted también hay un barco que se llama el logos hop que es un barco que tiene como organización una una organización sin fin de lucro que es de Alemania en la cual opera un barco que promueve el entendimiento internacional a través de programas de intercambio cultural iniciativa de servicios comunitarios y tiene una librería flotante cierto esto viene desde la década del 70 que recorre en todos los puertos principales del mundo ya entonces dentro del recorrido que vamos a tener acá así es una librería dentro de un barco con distintas temáticas culturales entonces dentro de la programación para el año 2019 estarían llegando a Valparaíso el día 29 de enero y abriendo sus instalaciones el día 30 hasta el 12 de febrero entonces el gerente del proyecto don David Skunzen y la coordinadora del proyecto Jesson Lee ellos se acercaron tanto al concejal Carlos Banner están haciendo acercamiento también con la administración para qué para ver la posibilidad de tener un encuentro con usted un encuentro formar para que podamos recibir este barco en el marco de un programa nacional ellos estarían partiendo en el norte de Chile y el día 29 llegan entonces solicitarle la entrevista que la pidan por lobby para darle prioridad y poder colaborar pero a su vez creo que por la connotación internacional de esto que podamos nosotros recibirlo protocolarmente y hacer los saludos como correspondiente ¿ya? lo vamos a canalizar gracias presidente eso es ese es obviamente vamos a tratar todo invitado y todo eso no es que justamente estaba whatsappeando con el jefe de gabinete por lo mismo y estábamos coordinando una reunión para diciembre para diciembre pero mejor que coordinemos con Javier ya 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 ¿se están poniendo en la buena? es necesario porque hoy día con la mala noticia que tuvieron tienen que reencontrarse no, está bien está bien está bien ¿ah? Yuri puntos varios a ver los vecinos del los vecinos del Cerro Esperanza los vecinos del Cerro Esperanza de hace muchos años tienen una preocupación de la pavimentación de las vías de las calles Tolson y Cerezo que es por donde transita la locomoción colectiva la calle Tolson es donde está la plaza Esperanza y después sube los Cerezo donde estaba el consultorio Esperanza que ahora está el Club Deportivo San Pedro entonces está en pésimas condiciones y la idea sería que como ellos pueden como la comunidad el día de mañana puede postular no sé por algún programa para que se pavimente o esté en la agenda del Estado y de la cartera de gobierno que sea no lo saben entonces hay que darle información a eso y el segundo punto varios y aprovechando lo del Cerro Esperanza vuelvo a reiterar lo del paradero de la locomoción colectiva en el Cerro Esperanza y lo tercero piden una visita suya la comunidad así que ojalá que la podamos coordinar muchas gracias concejales concejales un buen muy buen consejo seguimos avanzando por el fin de Valparaíso se cierra la sesión la sesión se cierra la sesión